Esto es un episodio más de los... Hoy estamos cumpliendo 40 episodios, muchachos. Queremos meter ahí en un plan que tenemos para hoy. Hijos de su madre, va a acabar de empezar. Ah, muchachos, qué gachos. Yo pensé que tenía todo preparado. Soy un papá de reproducción, pero qué alegre. ¿Saben qué es lo más chistoso que hace? Ya me había mencionado que iba a hacer una broma, pero no pensé que esta fuera de la broma. Para relajarme. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis Pélex. Bienvenidos a un episodio más de los Pélex Podcast. El episodio 40 se llegó. El episodio número 40, 4-0. Ha sido difícil, hemos estado a punto de tirar la toalla, pero aquí estamos trayéndoles un episodio más de el podcast Más Pélex de Guate. Con tus hosts. Con mis co-hosts, con mis co-hosts, Pablo y Richie. El grandísimo Pablo y el enorme Ricardo Valenzuela. Tranquilos a lo mundo. ¿Cómo está, muchachos? ¿Cómo se sienten de que hoy estemos? Y ahora del podcast. ¿Cómo se siente que estemos llegando hoy al episodio número 40? Ya son bastantes, ¿verdad? La meta son 100, lo hemos dicho en varios episodios. Como que si hubiera sido ayer que empezamos. No se siente el tiempo, ¿verdad? Vamos a tirar la casa por la ventana. Y lo que estábamos platicando... Para el 50. Y lo que estábamos platicando es que ha mejorado nuestro tiempo de empezar los en vivos, ¿verdad? Desde el episodio 1. Hemos empezado más puntuales. Que la gente nos opine en los comentarios qué piensan, ¿verdad? Si creen que hemos mejorado en cuanto a producción, en cuanto a audio y todo el tema. Al invitado, ¿eh? Se acuerdan, chicas de producción, que ya se lo pueden traer a la salita para que nomás lo invitemos pase adelante, porfa. Y vamos a ir saludando. Marlene Vargas, hola. Natanael Ramos, ¿qué dice Natanael? Siempre pendiente. Hola, cracks, dice. André Najera, eso. André Najera, lo tuvimos aquí la semana pasada. Le dije que se viniera hoy, pero por lo visto no pudo. Pero aquí estamos ahí en vivo. Eso dije. Nos cayó de sorpresazo. Nos cayó de sorpresa André Najera. Así que qué alegre. Brian López haciendo tareas a lo Pélex. Excelente, crack. No, si sos un verdadero Pélex, no haces tareas. O sea, omitite las tareas un ratito. Es que está copiando de otra tarea. Está copiando de otra tarea, Brian. Pero bueno, estamos en el episodio 40. Hoy en un episodio muy especial tenemos a uno de los artistas de más renombre en Guatemala, Francisco Páez. Vamos a hablar un poco de su música, un poco de su carrera, un poco de sus emprendimientos. Vamos a hablar un poco de todo. Así que creo que va a estar bien interesante. Una persona bien interesante con la que vamos a poder aprender muchas cosas hoy. Y recuérdense que nos pueden ir poniendo sus comentarios para que les vayamos dando sus saludos o haciéndoles sus preguntas. Para los que nos están escuchando después en Spotify o en Apple Podcast o en todas las demás plataformas, recuérdense que Los Pélex se transmite en vivo a las 8 p.m. hora Guatemala todos los miércoles en el Facebook de Los Pélex. Y los invito de una vez a que porfa nos apoyen porque si algo es importante es que lleguemos a más gente, nos pueden tomar una foto ahí de su celular o una foto de la pantalla donde nos estén viendo, lo suben a su historia, arroba Los Pélex, y con eso ya nos ayudan un montón a seguir llegando a más gente. También agradecer a nuestros patrocinadores. AM Staff por este increíble set que tenemos aquí desde hace, ¿cuántos episodios? Seis. Seis episodios ya con un nuevo set. Seis episodios, nuevo set. Maravilloso. Y que ha estado con nosotros desde el episodio número uno. Desde la idea hasta la fabricación. AM Staff se dedica... Para contarles un poco de AM Staff, que es uno de los patrocinadores y que se fumaron este increíble set. Ellos se dedican a fabricar stands, se dedican a fabricar material publicitario. Así que si ustedes necesitan algo para sus empresas, activaciones BTL, etcétera, pues ahí está. AM Staff en Instagram. También agradecer a Identidad por las gorritas Pélex, porque las gorritas no pueden faltar pronto a la venta en las páginas de Identidad y en la página de Los Pélex, que ya estamos estrenando páginas, lospelex.com. Todavía no lo hemos anunciado, pero se los anuncio de una vez. Se pueden ir a suscribir a lospelex.com, al newsletter, y ahí les vamos a estar pues mandando contenido único, contenido... ¿Cómo le llamamos? Contenido... Exclusivo. Exclusivo es la cosa. Contenido exclusivo. Les vamos a estar enviando... Es solo para fans. Solo para los meros fans. Identidad, si ustedes necesitan gorra para sus empresas o para cualquier proyecto que tengan, hacen gorras 3D, son profesionales y expertos en eso. Ellos están en Xela, envían a toda Guatemala en menos de 24 horas, así que un lujo. TMI Creations. TMI Creations por patrocinarnos con estos mega y deliciosos y fríos, yetis y también calientes, para el cafecito, la cervecita, el agüita o la coquita. Para lo que quieran. Lo que quieran. Nos estamos sentando en muebles de diseñador, en muebles de entrega inmediata de fornitura. Vayan a seguirlos también en Instagram. Échenles la mano porque después ellos nos echan la mano a nosotros. Fornitura GT en Instagram, muebles, la verdad que comodísimos. A todos los invitados les han parecido excepcionales. Que ni sienten el tiempo que se la pasan platicando aquí con nosotros. Molvo. Molvo por estos audífonos que quitan el ruido exterior y solo dejan escuchando lo que realmente uno quiere escuchar. Pura tecnología. Te envuelve más dentro del podcast. No sé si se han dado cuenta. Te metes más en el tema. Exacto, porque antes escuchabas algún otro ruidito o algo así. O estás pendiente de qué producción y qué está pasando fuera. Lo que sí seguís escuchando es si un avión pasa arriba o una procesión pasa enfrente. Pero fuera de eso. Pero fuera de eso. Todo excelente. Gracias a Chapping Films por esta superproducción. Expertos en transmisiones en vivo y en producción de contenido digital en general. Tenemos a todo un crew detrás que ustedes no están viendo, pero creo que vamos a hacer un episodio especial con todos para que los puedan conocer. Gracias Chapping Films por la superproducción. Si quieren volver a tener a Anita en el podcast, por favor escríbenos ahí, que hay mucha Anita Lover ahí perdido. ¿Cuántas estrellitas hay para Anita? El que done más de mil estrellas va a recibir una postal firmada y autografiada por Anita alias La Luli. Se ha dicho y se hará. Ya me están volteando a ver allá atrás de producción enojadas. Vamos con más comentarios. Marlín Vargas ya son puntuales al fin, dice Marlín. Natanael Ramos en todo marter han mejorado. En todo máster han mejorado. Y mi gorra para cuándo, dice Natanael Ramos. Pronto le enviamos su gorra a Don Estrellas, porque recuérdense que la donación de estrellas es activa y hay premios para los tres primeros lugares. Joseph Morales, ¿para cuándo Pamela Paz? Pamela Paz está pendiente ahí que ni muy ángel, que fue el último episodio, nos haga ahí la conexión y traemos a Pamela Paz. Pérez Feliz, saludos. Nicole Morales, saluditos Pelex, Brandon Soto. ¿Y seguirán con el contenido FPV o Yanel? Pues fíjate, Brandon, que nos lo han pedido bastante. Yo creo que es momento de ponerlo sobre la mesa y ver si podemos volver a hacer un listado de lugares icónicos de Guate para seguir haciendo el proyecto, ¿verdad? Es de ponerlo en papel. Es de ponerlo en papel y analizarlo. Para mí que los chatillos del FPV deberían de ser. Los chatillos. Más contenido, Brandon. Y también, obviamente, gracias a Dorada Ice, que nos está manteniendo hidratados esta noche. Claro que sí, estamos en temporada de verano, en temporada de Dorada Ice, porque a los Pelex Dorada Ice nos une, por eso nos estamos tomando una cervecita bien fría hoy, gracias a los Yetis de TM Creations. Y recuérdense, tenemos la dinámica de Dorada Ice. Hoy es bien sencillo ganar. ¿Qué se ganan? Un paquetón para que su verano, que ya viene dentro de dos o tres semanas, no sé si estoy bien o estoy mal, para que su paquetón se lo tomen en la Semana Santa. ¿Qué tienen que hacer? Solo nos mandan una foto en camiseta con una Ice en la mano y automáticamente serán los ganadores del paquetón. Eso lo vamos a activar en unos momentos, así que vayan alistando sus fotos y cuando lo activemos, el primero que la mande es el que gana. Así que atentos por ahí y bueno, sin más preámbulo, creo que vamos a pasar adelante a nuestro invitado y vamos con su video intro. ¡Suscríbete al canal! 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 y ya no, ya no más Fran, saben que pasa que Francisco es muy largo mejor reducirlo un poquito ahí y Pancho es de viento en contra ya hay una mezcla ahí aquel es el que tiene el Pancho yo soy Fran en todo caso buenísima onda, pues nada queremos empezar agradeciéndote por haber aceptado la invitación la verdad que para nosotros es un honor tener a un músico de renombre como lo estaba diciendo al inicio y pues nada, la intención aquí es que platiquemos un ratito, conocer tu historia conocer que te tocó superar para llegar hasta donde has llegado en tu carrera no solo en tu carrera musical que creo que ya todos la conocen y todos los que nos están viendo, sino también en tus emprendimientos porque ya investigándote un poquito uno se da cuenta de que hay un montón de facetas detrás del músico y que creo que son muy interesantes para que la Mara vaya aprendiendo, entonces muchas gracias por estar aquí a ustedes gracias de veras que los felicito porque pues o sea de veras tener un programa o sea tan pilas y tan constante y todo no es fácil no es fácil y los felicito por la calidad que cada vez es más más chilero todo y buena onda y la gente cada vez se emociona más por verlos así de que la verdad es que sobre todo se emociona por tenerte acá porque hoy te tenemos aquí y sube la audiencia pues que honor Fran y pues nada solemos empezar con nuestros invitados platicando un poquito de sus inicios y y te quisiera yo preguntar de dónde viene Fran de qué en qué hogar creciste la dinámica con tus hermanos con tus papás contanos un poquito de tu infancia yo nací en una en una de una familia eh ya fui al colado por decirlo así porque ya fue el último ah ok eso es el más chiquito sí eso es el más pequeñito ¿de cuántos? de cinco cinco si pues familia numerosa una familia como eran antes va que ahora la mara que se casa y que se tienen hijos y muchos llegan a uno y un chucho con dos chuchos y un hijo tiene más perros que hijos pero antes no muchas veces yo no sé cómo le hacían los papás pero eran otros tiempos y pues obviamente yo vengo de ahí mi papá era ingeniero civil ok a él le gustaba cantar él tenía una muy buena voz ok y fue parte de un coro el coro de la universidad de la USAC el coro de ingeniería de la USAC y tenía una muy linda voz era un tenor así ya sabes y él me inculcó un poco lo de la música pero no directamente porque cuando cuando yo era bien pequeño yo desde tenía tres cuatro años yo me ponía a cantar sí pues o sea entonces porque lo llevas en la sangre o porque o porque lo escuchabas él cantar todo el tiempo yo creo no 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 era por eso yo creo que porque de alguna manera la música desde yo creo que fue culpa de mi mamá porque mi mamá ella pues obviamente el gusto por la música de ella sí es es bastante grande ¿verdad? y ella dice que hasta hasta pues en cuando yo estaba en su en su pancita ajá oía música entonces de plano ¿verdad? pero interesante pero pero sí yo desde muy chiquito me refugié en la música y siempre fui muy tímido ok entonces como era bien tímido ¿verdad? la música a mí me te abría puertas te abría o te ayudó a no ser tan tímido me ayudaba a conectar con más mara y todo pero eso lo descubrí ya en mi adolescencia muchas veces cuando ya uno ya empieza a salir y todo me acuerdo que yo me yo me fui de intercambio a Estados Unidos y me acuerdo que en una fiesta yo estaba súper tímido chivía en una esquina muchas comunistas y y y pues todos los todos los chavitos y chavitas gringos ahí ya saben en las típicas fiestas que uno mira en las películas de los ochentas ajá y y pues yo en una esquina muchas yo pur nerd era bien nerd siempre he sido bien nerd si pues siempre te ha gustado estudiar si siempre me ha gustado estudiar y siempre enfrente de una compu ajá y esa me acuerdo que ahí fue donde descubrí que yo quería ser músico porque yo vi a a toda la a toda la bandita ahí haciendo sus cosas y yo en una esquinita ahí con otros nerds ajá medio hablando en inglés verdad y vi una guitarra y dije esta es mi oportunidad ajá yo ya sabía tocar un poquito de guitarra eso cuántos años tenías más o menos como trece si pues verdad y agarré la guitarra y yo como que nadie me agarró la guitarra y y empecé a tocar flamenco y empecé a tocar más cosas ajá y los gringos como olorón ahí brillaste fue tu momento de brillar entonces ahí sentí dijo dije este es mi rollo pues sentí que como que me conectaba más con la gente esa fue la primera vez que sentiste de veras que la música eh influía tanto en vos o en lo que hacías esa fue la primera vez que yo sentí el poder de la música porque la música si tiene un poder bien bonito verdad la música te abre corazones por decirlo así verdad la música te hace un ambiente pero cuando una persona canta que lleva la música en el cuerpo verdad porque la voz ustedes lo sabrán la voz es un instrumento a muchas y cuando uno canta lo lleva verdad entonces uno se vuelve música uno se vuelve también como conductor de música claro que interesante y de los cinco hermanos vos el único que le tiró a la música el único el único que interesante y porque porque habrá pasado eso no te lo has preguntado nunca no no la verdad que no no la verdad no sé yo realmente agarré la guitarra porque ahí estaba la guitarra mi papá había comprado una guitarra para que él tocara verdad y no la vayan a tocar ajá y vos ahí el travieso llegaba y me ponía ahí pen 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 pero poco a poco fui haciendo acordes verdad vos solito o sea sin que nadie te enseñara empecé solito después ya tuvimos un tuve el gusto de tener un maestrazo ahí que era el hijo de una amiga de mi mamá que que un tipazo y además que un super pilas y él me enseñó los primeros acordes me dijo él me dijo ah te quiero enseñar una canción que hice yo le dije como así que hiciste o sea que se pueden hacer canciones ajá o sea ahí descubriste eso de que uno podía hacer su propia música y eso fue ahí fue donde más me enganché y ahí se volvió mi obsesión verdad hacer canciones dije como se hacen las canciones ajá eso eso al rango de qué edad fue tenía como 13, 14 porque ya había empezado o sea ya lo de la anécdota que les conté fue un poco antes pero ella tenía como 14 años sí pues o 15 pero fue bien interesante porque fui como aprendiendo mucho oyendo verdad escuchaba la música en la radio y la sacaba ajá que nave leí por ahí que tus hermanos influyeron de cierta forma en tu influencia musical porque vos al final parabas escuchando lo que todos tus hermanos más grandes escuchaban vos sos el más pequeño soy el más pequeño sí pues sí cómo te si te de alguna forma te influyó todo lo que ellos escuchaban por supuesto ellos siempre han tenido mi hermano y mi hermana grande siempre han tenido un muy buen gusto musical entonces escuchaban buena música buenísima música verdad que yo ahora oigo y digo puchicas qué dicha tuve de escuchar eso cuando tenía dos años tres años o sea sí influyó y qué tipo de música era qué artistas artistas como por ejemplo Pink Floyd Led Zeppelin Alan Parsons Project no sé Ava o sea artistas grandes muchas que en ese tiempo eran populares pero no era tan común aquí en Guatemala oírlos y por otro lado siempre me gustó la música latina entonces oía salsa oía merengue en los años 80 cuando yo estaba bien pequeñito oía salsa merengue y yo decía me gustaba pero a mis amigos decían ay no que esa música nada que ver no sé qué sí pues no era lo de moda no era lo que la Mara escuchaba normalmente no 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 para nada mira una pregunta interesante es los músicos en general tienen que estar abiertos a todo tipo de género le lo pregunto a vos o sea un buen músico tiene que saber absorber lo mejor de todo tipo de género musical o existen también los músicos muy buenos que solo se han enfocado en uno por ejemplo un rockero pero que solo escucha rock y ha escuchado rock toda su vida y solo referencias de rock si se va a dedicar solo al rock pues no tiene por qué escuchar nada más pero lo que sucede es que una persona que se nutre de más de más fuentes y va escuchando otras cosas de pronto va agarrando un criterio más amplio y realmente descubre uno de los ejemplos es por ejemplo los Beatles ellos cuando cuando empezaron a componer música McCartney y Lennon empezaron a descubrir y a buscar discos de otros países empezaron a pedir que les mandaran discos de México sobre todo en México y todo lo que estaba sucediendo en México y ellos oían y de hecho mucha de la influencia de ellos es justamente las maravillas que se hacían en México el bolero y todo los Beatles fueron influenciados y cualquiera diría ellos no oían eso por supuesto todo y también escuchaban cosas de África cosas que estaban pasando en Alemania cosas que pasaban en Sudamérica era escuchar un montón de lados para ellos ir creando un concepto el mejor músico el músico en sí el que toca un instrumento un pianista algo así pues que se centre en su estilo pero un compositor yo diría o un productor sí debería de escuchar de todo y ese era mi sueño ser compositor yo nunca quise ser cantante yo nunca quise ser nunca me gustó la idea de ver a tan tímido nunca te visualizaste como estar enfrente de las cámaras sí porque esa era una de mis preguntas como siendo tan tímido o sea pudiste haber llegado a pararte enfrente de miles de personas lo hice por necesidad porque sabía que si no cantaba mis canciones no las iba a poder dar a conocer entonces yo quería hacer canciones eso es lo único que quería hacer una cosa te iguala otra y te seguís catalogando como tímido tal vez ya no tanto ya se me ha quitado bastante pero ha sido gracias a la música porque la música también me ha abierto también más puertas y la música me ha permitido conectarme con más personas y ya me doy cuenta pues que que la timidez se puede superar o sea todo se puede superar pero sigo me sigo poniendo nervioso por ejemplo cuando me subo a un escenario me sigo poniendo nervioso todavía tenés ese momento de timidez y de que te pones nervioso y en ese momento como lo o sea te pones a pensar en ese momento no tengo que estar nervioso ¿cuál es tu proceso ahí? yo trato yo lo que hago es visualizarme yo me cierro los ojos y me visualizo parado en el escenario muy seguro de mí mismo pero lo que no sabe la gente es que estoy super nervioso la gente no lo no lo percibe pero vos si adentro tuviste ese tu lapso de nerviosismo exacto que me imagino que cuando ya te pones enfrente de la gente y agarras el micrófono y te metes en tu mosh cambia completamente la historia sí porque el micrófono también de alguna manera me hace sentir seguro de lo que pues estoy haciendo algo que yo amo y que me gusta o sea que es algo que yo me siento como un pez en el agua ¿verdad? entonces ya no me importan lo que piensen lo que digan ya no me importa nada y asumo mi rol ¿verdad? y eso es lo que les digo a muchos me dicen pero ¿cómo le hago para quitarme la timidez? tienes que subirte porque algo fantástico que tienen los artistas es de que se suben al escenario y se suben ¿verdad? y si querés te bajas después muchos no se bajan se quedan bien subiditos pero lo lindo es poderse bajar ¿verdad? y experimentar esa catarsis encima de un escenario y experimentar también esa transición ¿verdad? de una persona pues normal y ahí que pasa desapercibido a una persona que puede capturar un montón de emociones y generar un montón de energía pues ajá y si energía porque es pura energía ¿verdad? y se siente uno subió a un escenario así con un público grande y se siente una energía bien bonita ¿verdad? que es súper fuerte ¿cómo haces y adentrándonos un poquito en esto ¿cómo haces para bajarte de la nube después de haber subido al escenario? te lo hago porque hace unas semanas vi un video tuyo que te hicieron una broma en la mira con cariño hace añales hermano y que el cuate te estaba para fregar y vos como que tratando de no no contradecirlo ni nada solo le decías lo que sucede es que abajo del escenario ya cuando uno se baja estás lleno de energía adrenalizadísimo y lo que necesitas es obviamente yo como cantante necesito bajarme también las revoluciones de mi voz entonces necesito hacer ejercicios necesito hacer vocalizaciones después de necesito un espacio a solas para hacer vocalizaciones bajarle porque estoy cantando una hora sin parar o más dos horas sin parar necesito bajarme entonces me bajo y me encierro pero esa vez por ejemplo me agarraron en fly y el chavo mira y empezó a trolearme pero eso fue después pero vos no cantaste bien a mí ya no me extraña nada pero nunca o sea nunca nunca o sea nunca te enojaste pues nunca te enojaste vos yo decía la gran puñeca vos ya le hubieras roto la cámara a ver mano no ya estamos acostumbrados en algún podcast escuché de algún de algún artista no sé si fue Camilo que él contaba que bueno subirte a cantar a un escenario con miles de gentes al final vos estás generando un montón de energía pero es algo que uno no logra ver o percibir pero que al final de veras la gente a uno o a vos como cantante estar enfrente de todos te roban también energía o sea también existe ese proceso místico de que toda la gente que te está ahí escuchando y todo te está robando energía vos es algo que pasa te quería aprovechar a preguntar es algo que vos sentís un bajón después de bajarte del escenario como que te quitaron algo porque lo diste todo encima del escenario fíjate que no es que te quiten algo es que canalizas una energía que tal vez está ahí y que nunca se acaba y el cansancio que se siente no es que te quitaron sino es que pasó mucha energía por vos una sobrecarga como que vos te sobrecargaste arriba y cuando te bajas es como que te ven ese bajón de que vos tiraste mucho sí pero no nunca me he sentido así como así débil al contrario te sentís súper enérgico después y te hace falta ponerte cuando te bajas de un escenario y sabes que te vas a volver a subir me imagino ahorita en pandemia que decís ¿hasta cuándo me voy a volver a subir? sí sí nos ha hecho falta sí es un sentimiento bien difícil de expresar porque yo le he hablado con otros amigos músicos que todavía no han tenido esa experiencia otra vez de tocarse frente a mucha gente y dicen es como no sé es como la parte más como el top de la vida de un cantante es como ese momento y ya no tenerlo es como una tristeza como que te quitaron algo pero obviamente yo tengo más cosas que hacer tenés con qué entretenerte es diferente con alguien que me imagino que solo es músico es más fuerte el pegón qué interesante regresando un poquito ¿cuál fue el primer instrumento con el que practicaste el primer instrumento con el que experimentaste? el primero fue un tecladito que mi papá me regaló él tenía él quería tocar piano pero pero compró un tecladito casi de los chiquitillos y ahí lo tenía tirado y yo lo agarré y empecé a tocar entonces yo lo que hacía cuando yo tenía seis años entonces agarraba yo el tecladito y con un cuaderno apuntaba con triángulos las estrellitas como las notas porque no sabía nada de notas y hacía mis partituras y las volvía a tocar entonces yo inventaba mis notitas como que vos hacías tu propio ¿cómo se dice? tu propio partitura la partitura pero lo chileno es que cuando uno está bien pequeñito como no hay límite entonces yo yo juraba que yo estaba haciendo canciones nuevas pero simplemente pues solo hacía dibujitos pero me quedó esa ilusión desde bien pequeñito y ese sentimiento por eso que los niños hay que ponerlos a tocar instrumentos hay que ponernos motivarlos porque es un sentimiento bien bonito que el niño aprenda que una acción trae una reacción musical y que cuando oiga las canciones en la radio dice eso yo puedo hacer y lo que te gustaba que era crear como tal o sea sentir que estabas creando algo que vos lo estabas haciendo pues con tus propias manos sentir que estaba que tenía como cierto control de algo verdad porque cuando uno es chiquito pues no tiene mucho pero sí yo le recomiendo a todos a los que tengan hijos pues que que les pongan que les pongan un instrumento para que puedan experimentarlo y ¿tenés hijos? no no mira en qué momento porque entiendo que este fue un sistema que vos mismo hiciste las estrellitas y ponías y todo en qué momento ya se profesionalizó eso o sea cuál fue el momento en que ya recibiste una clase que nos contabas ahorita que tuviste un gran maestro pero en qué momento fue o cuánto tiempo experimentaste con tu propio sistema la verdad la verdad nunca recibí clases después o sea bueno más adelante ya me metí a cursos y sacaron un montón de cosas pero lo que sucede es que yo toda mi vida fui muy empírico y según yo lo hacía bien y el clavo número uno el problema más serio que yo pasé en mi vida fue haber perdido mi voz ok y me dio una 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 afección en la garganta en las cuerdas vocales que se llaman no son bastante comunes pero en los cantantes son terribles porque si o sea si están en ciertos puntos te puede dejar mudo ok de hecho el doctor me dijo mire usted usted ya no va a poder cantar y si pues fue bien grave y ¿qué edad fue más o menos? a los eso ya fue ya estando en Malacate lo que sucede es de que yo empecé sin aprender entonces ese es un error que yo siempre le digo todo métase a clases porque yo por muy machito me metí a cantar y me subía a cantar y empecé a hacer canciones y no sabía lo que estaba haciendo o forzabas tu voz o no tenías buen uso de tu exacto no calentaba forzaba mi voz entonces casi me quedo sin voz fue horrible diabla si pues ahí viene la importancia entonces de que si uno si le interesa deberás aprenderlo bien exacto aprender meterse a clases y no y no creerse las que uno se las sabe todas entonces es un problema cuando los los músicos tenemos ese ego que queremos no yo puedo solo me tocó que me bajaran de la moto si pues ya no se podía pasaste mucho tiempo tocando y cantando en la iglesia también entiendo verdad cabal tuvimos a a Dani Contra que es un rapero aquí de Guate hace un par de episodios que nos contaba que también él empezó en la iglesia ahí con la batería y todo que que bases te dio el haber estado en la en la en el grupo musical de la iglesia aprendiste muchas cosas ahí porque me imagino que fue el primer ambiente en el que te sentiste vos cómodo y que podías seguir haciendo más grande esto de la música pues ni tan cómodo porque la primera vez yo no era cantante yo era guitarrista en la iglesia hicimos un coro éramos tres guitarristas y tres cantantes yo era uno de los guitarristas yo tenía 14 años y de repente empezó la misa y volteé a ver y no estaba ningún cantante y yo donde están no habían venido y volteé a ver y los dos guitarristas vos cantabas y yo no sé cantar nunca habías cantado solo por hobby solo en la bañera y me y dije será que canto y volteó a ver y el padre ajá dale pues dale pues ajá empiecen y yo hijo el arendito que toca la campanita ajá agarré la guitarra y me puse el micrófono de una de las cantantes y empecé pero todo es afinado y sabes que hizo el padre se subió y a media canción me dijo mire joven por favor enfrente de todos en el micrófono por favor cállese para cantarle al señor tiene que aprender si no mejor no lo haga no como te atreviste a cantar después de haber como superas eso me quise vengar de ese padre si pues o sea él te motivó sí lo usaste a favor exacto entonces un año después sucedió lo mismo pero ya había practicado lo suficiente sí pues ya sabías cómo entonar ya había tenido alguna experiencia de hecho durante ese año justamente hice mi primer banda que se llama Jade y digo se llama porque todavía nos juntamos a veces y es una banda de amigos del colegio ¿verdad que? ¿a los 15 años? a los 16 años la fundamos sí pues qué interesante yo creí que Jade había sido después o sea creí que había pasado más tiempo no no a los 15 16 años por ahí y pues obviamente terminamos de tocar como los 19 y ya un par de años después fue que hicimos Malacate ¿y en Jade qué eras? ¿guitarrista? ¿vocalista? empecé siendo el guitarrista y el cantante era un chavo que era el que nos prestaba el cuarto ensayo ¿verdad? y tenía los él sí tenía micrófonos y yo apenas y llegaba a mi guitarrita ahí dos tres y él sí tenía un montón de equipo y todo ¿verdad? entonces llegábamos con él y el cantante un día se puso bien rockstar y dijo no yo quiero hacer las cosas a mi modo ajá entonces lo echamos y lo echamos de su casa porque ahí se juntaban y bueno ¿quién canta? pues yo canto y eso fue en ese año cabal entonces empecé a cantar ¿y desde el principio sentiste que si ya tenías vos algo o la Mara a tu alrededor te decía no vos si sos bueno me decían vos si puedes cantar hermano ¿y por qué no cantas? pero yo no quería cantar por la cuestión de que era bien tímido entonces no quería de hecho el primer concierto con Jade fue de espaldas los primeros dos o tres conciertos no de espaldas la Mara se reía no hombre era tu sello ahí cantar de espaldas a la Mara bueno y sabiendo que la Mara se estaba riendo se reía ¿cómo no hiciste el cambio y te diste vuelta por ejemplo no cambió eso en vos? lo que pasa es que yo estaba más preocupado por la música por las canciones a mi no me importaba lo que pensaran nunca quise ser artista por decirlo así yo no quería ser compositor claro o sea el compositor era como te visualizabas a un futuro sí componiendo música escribiéndola totalmente no como el frontman y todo lo que tocaban en Jade en ese entonces ya era compuesto por vos o por pues éramos por el guitarrista y yo más o menos hacíamos era que el guitarrista Ché Menéndez le mandó un fuerte abrazo a mi hermano y pues con aquel empezamos la banda y él también me enseñó a tocar guitarra más cosas bien pilas un gran guitarrista sí pues siempre todos de la misma generación todos de la misma generación sí pues interesante un poquito de la dinámica de este show es también que la gente pueda hacer sus preguntas y salir de dudas y poderte conocer también un poquito mejor no solo nosotros listo 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 y Sofía Marín donó 45 estrellas gracias Sofía yo quiero que Francisco me mande un saludo lo admiro mucho ay muchas gracias Sofía te mando un fuerte abrazo gracias por las estrellas aquí a los compañeros gracias Sofía no muchas gracias Sofía de veras es un honor un honor de veras te esperamos ahí los sábados hacemos lives eso ¿dónde? ¿dónde? ¿promocionales? en Facebook en el Facebook de Malacate en el Facebook de Malacate siempre todos los sábados tocan o platican tocamos tocamos hacemos un live todos los sábados entiendo que empezó en pandemia la práctica de hacerlo todos las transmisiones sí lo que sucede es que obviamente pues yo extrañaba mucho tocar y obviamente era complicado de la noche a la mañana de venir 25 años a estar tocando todos los fines de semana de repente de repente ya no ya me estaba volviendo loco entonces agarré mi celular y lo puse ahí y a la guitarra aguántame un rato acá ajá y empezaste a generar un montón de movimiento pues sí sí buenísimo Dania Jimena saludos desde Huehu súper invitado que Páez nos cante pues díganle que me mande un saludo un abrazote Dania Jimena un abrazote hasta Huehu les mando un mega abrazo virtual porque es que de veras extraño demasiado ir a Huehu no sé si ustedes han ido muchas sí una belleza es una belleza Huehuetenango tiene lástima la carretera sí cabal cuesta un poco llegar sí hombre para cuando tengamos helicóptero vamos pero es uno de los departamentos con más bellezas de Guate de veras que sí no es no güey hay demasiado mucha Huehuetenango ha sido tocar muchas veces a Huehu sí muchas veces de las primeras veces que tocó Malacates en el año 98 me acuerdo bien que fue en Huehu llegamos y yo dije mi amplificador y todos nerviosos con un tacuchito que usábamos nos subimos del escenario y cuando volteamos a ver será que ahí viene gente dijimos estaba llenísimo ah se llenó sí entonces a mí me quedó esa sensación de agradecimiento desde el principio nos apoyaron sí pues que nave por eso lo recordás con cariño los huehuetecos mucho cariño que nave natanel ramos paes un saludo fuerte abrazo eso es el primer invitado que la gente pide saludos saludos personalizados un honor muchas de veras gracias vamos a cobrar estrellas por saludos ahí está felicidades aprovechando felicidades a Renesita la tiktoker de los Pelex y de Chapin Films por su cumpleaños que estuvo su cumpleaños ayer y su mamá la está viendo entonces también ahí saludando a la mamá de Renesita Brandon Soto que nave invitado que cante póngale una canción Juanca deja que Pablo y Richie hablen ya me voy a callar Brandon ya me voy a callar y la canción ahí vamos a ver si nos hace un jingle al final paes de una vez de una vez les hacemos ahí dale 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 pero como lo quieren vos mandas vos sos el experto yo si les hago de veras anda pensándola pero que diga la gente que diga la gente como quieren que digan ellos que quieren que diga el jingle ah va me parece excelente si ustedes me mandan la letra yo se los hago de Grolles va me parece buena onda que buena onda paes así que producción vaya juntando ahí las ideas que manden las ideas que manden las ideas la banda ahí que están prendidas entonces ya te las lees y entonces de ahí te fumas algo interesante Raquel Lemus saludos desde Jutiapa saludos a Jutiapa saludos a Jutiapa Mario Monterroso quien es tu banda más influyente yo buena onda Mario fíjate que yo creo que lo que a mi la banda que más me ha tocado el alma de todas de todas es Abba esa banda para mi como compositores ese dúo de compositores ellos componían toda su música si producían y componían y obviamente las cantantes eran unas aparte de que eran unas increíbles front girls una voz increíble una voz perfecta y las armonías una increíble Abba es tu referente me encanta a mi me encanta Abba pero hay muchos la verdad es que los Beatles también me gusta no sé me gusta de todo Madeline Morales paes corazoncito un abrazo André Najera donó 100 estrellas para ese tiktok con el paes eso Najera hay tiktok al final hay tiktok mañana lo pueden ver en nuestras redes Gabriel Funes buenas noches acá presente de nuevo en el mejor podcast que buena onda Gabriel y eso que no escuchaste el nuestro de los iluminates pero ya ya nos estamos juntando estoy haciendo echando tierra de veras que haciendo un paréntesis lo de los iluminates de veras que creo que ustedes fueron los primeros en hacer podcast porque eso fue que uno o dos años antes de pandemia incluso no hombre empezamos en el 2012 a la gran puta 2012 sí en el 2012 empezó con McKay con McKay Florida y Macal sí y ahorita que lo pusieron en pausa y ahorita están retomando o cómo estamos haciendo el script todavía ah ok en eso estamos ya llevamos tres años tres años en pausa en script en la elaboración de script sí es un poca sí lo que pasa es que ahí se lo pueden buscar sí sí dónde lo encontramos lo que sucede es que una vez Macal que le mando un fuerte abrazo es un tipazo el Macal nos juntamos porque estábamos viendo unas ondas de a mí me gusta la estudia animación 3D en Maya porque soy arquitecto y me fui por ese lado y él tenía la representación de Maya de Autodex Maya aquí en Guatemala entonces le hablé y le dije vos mira y nos sentamos y dije vos qué chilero todo lo que estás haciendo y me dice vos deberíamos hacer un podcast y yo ¿qué es eso? le dije en el 2002 eso fue en el 2011 cuando hablamos con él ¿qué es eso? y me explicó y me dijo vos dejamos uno vos invitemos al McKay ¿quién es el McKay? y me acordé de McKay yo le decía Ronald porque él es cuate mío de la U ah de veras qué interesante estudiamos junto a la U entonces lo llamamos y ahí nos juntamos con Florido pero fue una cosa de juntarnos una vez a la semana solo por joder la verdad no era así profesional como ustedes muchachos hasta tienen su logotipo todo brandeados sí todo chilero ¿cuántos episodios hicieron con los Illuminates? 110 120 y lo encontramos en Spotify o sea si lo queremos escuchar ¿dónde se encuentra? sí en todos lados en Spotify en todos lados ah de veras interesante vamos a escuchar por muchos años le ganamos a Tutti Furlan un fuerte abrazo ah de veras cabe resaltar y una y por un par de meses a Don Cash Luna para que mire dos meses lo superaron sí en rating puedes creer obviamente estamos hablando de 2003 o sea que ahorita están preparando el regreso el comeback la verdad no tanto o sea mira lo que sucede es que McKay y ustedes lo conocen aquel es una persona muy ocupada aquel se mantiene súper ocupado en sus cosas pues cuesta ya que se logren juntar y tener el tiempo sí es difícil aquel se trabaja un montón y todo vamos a estar atentos por si lo logran atentos y hay que agarrarnos ahí porque nos pueden quitar el rating nos podemos destronar vienen con todo José Ramos donó 100 estrellas gracias José buena onda Víctor García donó 300 estrellas que grande Víctor lleva 4 episodios lleva Víctor sin parar papá ya lleva 4 gorras Pedro Castillo donó 50 estrellas buena onda Peter Natalia Alvarado díganle al joven que cante una canción a mí y a mi novio Juanjo la canción déjame llegar yo los voy a poner aquí a mis amigos a cantar ya nos fregó Natalia nosotros la empezamos y vos le metes ahí me parece Henry Jai qué buena invitación mucha buena onda Pélex por estos programas no hombre gracias a ustedes por escucharnos muchas pero la palabra Pélex a mí me llama mucho la atención porque es más siento que es más como de mi generación Mackey dice en algún momento Mackey nos dijo bueno no nos dijo publicó de que o creo que nos respondió una historia así como de que él se la había inventado y nosotros tenemos un episodio que se llama Pélex ah de veras donde él cuenta la historia en el 2012 ah qué interesante la vamos a escuchar bueno nosotros de seguro de ahí la sacamos porque éramos fieles seguidores de los doblajes de Mackey pero él dice que se inventó la palabra pero yo la usaba cuando era abuelo ah vos ya la usabas antes y pues y qué significaba en tu niñez Peluche Pélex lo que pasa es que Pélex había una onda que se llamaba Telex que era un sistema de comunicación entonces Telex era como no me acuerdo qué era pero como viper o algo así y entonces obviamente del término se la pela se pela el riel o lo que sea entonces eso se la están pelando verdad es puro Pélex se juntó la palabra pero Ronald Mackey asegura que fue él que mezcló esa palabra y cuenta ahí qué significa Mackey en el episodio de los Illuminates cuenta tendrían que verlo lo vamos a ver y escuchar sí porque nosotros de seguro de ahí la sacamos porque en qué año se la inventó él supuestamente en los años 80 o sea cuando era niño ah ya ya sí a nosotros a nosotros nos decían Pélex en el 2000 2005 nos decían a nosotros Pélex pero era la era la época donde Mackey brillaba con sus doblajes al buen chapín y todo y que nosotros la adaptamos nosotros la adaptamos porque realmente cabal Pélex que se la está pelucheando y todo que es algo que nos pasa mucho en nuestro rollo artístico de hacer videos y fotografía que la Mara te pregunta y ustedes a qué se dedican mucha y uno les dice hacemos video y foto ah pero y de qué trabajan imagínate lo que le dicen a uno de músico imagínate entonces para hacerle honor a eso los Pélex para que la Mara lo entienda Juanca López vamos rapidito con los comentarios Pablo el ambiente es más fácil o más difícil ahora para un grupo que quiere sobresalir en Guate comparado a antes el ambiente es más fácil yo creo que es más fácil ahora les voy a explicar por qué y mi teoría lo que sucede es de que obviamente hay más competencia eso lo convierte más difícil sobresalir pero es más fácil hacerlo porque o sea yo cuando estaba cuando empezó Malacates no había no había tanta penetración de internet y obviamente para promocionar una canción no habían redes sociales ¿verdad? no habían no existían ¿y cómo hacías? ajá ¿qué hacías? medios tradicionales tenías que tocar la puerta al medio ir a hablar hey cómo estás mucho gusto mira te gusta mi canción y obviamente al principio la dejaban ahí guardada no les interesaba no que ahora metes le metes un billetín a la pauta y puedes llegar a un público ya podés hacer que la gente te escuche exacto o sea que sea buena o mala ahí sí la gente lo decide ajá total pero ya tenés ese alcance por tus propias manos pues no dependes de alguien más desde tu compu lo puedes hacer lo que hablábamos también con Dani contra Madín que TikTok pues o sea cuántas a cuántos cantantes TikTok los ha llevado a la fama exacto con un simple video que se volvió viral ¿verdad? ahora las disqueras dicen si no tenés éxito en TikTok tu canción no sirve sí pues las disqueras están buscando constantemente esa es la forma nueva de buscar artistas en mis años eran un señor entacuchado que llegaba a los conciertos y y ahí más o menos tanteaba el famoso A&R ajá y verdad ya no existen o sea ahora existen pero los que se están en redes se están buscando estrellas se están buscando canciones están buscando challenges populares y viendo trendings pero eso es acá entonces es más fácil medirlo ahora una cosa te voy a decir que es bien difícil ustedes lo saben es de que nosotros dependemos de un pinche algoritmo ajá y eso es bien difícil o sea entenderlo sí ustedes tienen un contenido de calidad o sea poca gente podría llegar a un nivel así o sea no es por no es por culebre no es por mamón no es por ser mamón porque ustedes me invitaron ajá bueno pero sí el nivel entonces uno uno mira eso primero pero el algoritmo no lo mira ajá cabal el algoritmo está viendo que la gente reaccione pero qué pasa si la gente no reacciona si por alguna razón por ejemplo mucha gente me acuerdo yo que cuando decían decían a los músicos hey mama mire a la tía a mi prima que le den like y eso era lo peor que podían hacer porque entonces confundían al algoritmo decían ah entonces es para señoras o para ajá sí pues exactamente y se quedaban ahí en su círculo ahora los algoritmos son más complejos son súper y cambian constantemente me imagino yo o sea si no miras ahora yo no sé cómo les va en facebook a ustedes pero los alcances orgánicos son más bajos sí total tenés que o pagar o no te ve nadie exacto pero tenés el otro que es tiktok que media vez estés entreteniendo te vas para arriba pues pero sí es una es una ciencia es una ciencia es una ciencia Angie Hernández admirable de la trayectoria de Páez dice Angie Daniel Maldonado saludos Pélex qué genial que esté Páez hoy buena onda Dani Virgo Mario Orozco qué es lo más difícil de ser artista en Guate en cualquier lugar es difícil ser artista lo que sucede es que nosotros tenemos ese 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 pensamiento que en Guatemala no hay apoyo es que Guatemala no es el target Guatemala es un país pero el target ya es el mundo pues verdad no hay que limitarse a pensar local miremos a Gueto ustedes conocen a Gueto sí 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 que van a hacer algo están haciendo algo juntos me estaba hablando me estaba contando aquel que que pues aquel ya es ya es es internacional o sea o sea lo escuchan más afuera que aquí pues exacto y cómo lo hizo pues conectándose con la gente correcta y yendo a los a las batallas correctas ajá entonces si alguien me dice es difícil ser artista en Guate aquí en Guate por qué te vas a quedar o sea por qué vas a cometer el error que nosotros cometimos que nosotros nos enamoramos de Guate no es un error pero el error que cometimos si nosotros es pensar desde un inicio de que el el campo de trabajo era Guatemala sí pues quedarse limitados al país y nosotros nosotros que es un país chiquito es un país pequeño y obviamente las audiencias son pequeñas pero yo lo bueno yo yo por otro lado lo miro bien porque a mí en mi caso pues el beneficio que me trajo fue que yo siempre soñé con viajar mucho por Guatemala sí pues claro cumpliste ese sueño a través de eso hemos tocado en todos los municipios hermano y te aseguro que ok se enfocaron en Guate pero lograron que toda Guate sepa quiénes son ustedes y se sepan todas sus canciones o la mayoría de sus canciones yo lo que le digo a los artistas es no sigan o sea sigan nuestros nuestras huellas si quieren pero supérennos y váyanse busquen audiencias en México México está aquí en la par busquen gente en El Salvador para hacer para hacer canciones con ellos ir haciendo colaboraciones y afuera afuera no se centren solo en Guatemala y no es por despreciar nuestro lindo país pero es que ya el internet nos permite el esfuerzo que vas a hacer para llegar a Shela va a ser el mismo esfuerzo que vas a hacer para llegar a San Salvador y a Monterrey y a Monterrey vos nos darías el mismo consejo para el tema de podcast que es algo que hemos estado peloteando últimamente que nos damos cuenta que nuestra audiencia es limitada o sea llegas a un momento que ya no va a haber más gente escuchándote porque si somos un país chiquito y son audiencias pequeñas como vos lo decís ¿crees que para el podcast puede funcionar también eso de ir explorando y atraer invitados del resto de Centroamérica o de México funciona igual tienen que hacerlo y funciona totalmente igual lo que sucede es que si 10 personas que están viendo al invitado costarricense hoy ahorita por ejemplo si yo fuera costarricense estarán 10 personas viéndolo de Costa Rica ya el algoritmo sabe ah ok Costa Rica y ya empieza a mandar empieza a mandar siempre a ese tipo de 10 personas el anuncio en Facebook en TikTok en todos lados entonces invitar gente obviamente mejor si fuera si lo pudieran hacer en línea fuera más fácil porque obviamente claro por la logística y todo por la logística pero si pudieran traer a las personas aquí sería un hit sería inversión pero un hit una buena inversión pero un hitazo y lo pueden hacer y estoy seguro que si lo pudieran lograr si se hacen una alianza con una turoperadora sobre todo con mejor de una vez directamente con un no sé con un manager ¿cómo se llama? una aerolínea una aerolínea sí pues ya directamente con una aerolínea con no sé con copa con quien sea ¿verdad? llegar con ellos y decirle miren muchas levantemos después de la pandemia esto levantemos los viajes traigan ya nos está trayendo estrategias de marketing que vamos a hablar un poquito de eso porque sabemos que sos también amante del marketing digital y tenés tus empresas sobre eso así que vamos a hablarlo un poquito solo para cerrar el tema que creo que era una de las preguntas que teníamos en el tema de Solo Guate ¿crees que alguien puede vivir de la música solo aquí en Guate? sí totalmente sí ¿crees que si vos por ejemplo no hubieras tenido tus proyectos paralelos no sé cómo está el resto de la banda pero si Malacate no se dedicara a otras cosas ¿hubieran podido vivir estos 25 años que están cumpliendo solo de la música? es que de la música vivo yo el 80% de lo que yo gano es de la música ah de veras qué bueno saberlo tengo otros proyectos y todo pero no son emprendimientos que obviamente pero no los puedo decir como que son mi forma de vivir pero yo te puedo decir de que por ejemplo yo estudié arquitectura y me pagué la carrera haciendo jingles por ejemplo yo pagué mi carrera haciendo jingles y cantando en jingles y cantando en la iglesia y cantando en hacer serenatas y en restaurantes y en bares pero bueno estás hablando ya de tu música ya comercializada o sea jingles anuncios pero hablando solo de Malacates o sea solo de la música del grupo musical de los conciertos y de lo que hacen totalmente si se puede vivir solo eso si se puede si se puede lo que sucede es una cosa el problema el problema de los músicos en general es de que nos cuesta mucho vender nuestras ideas nos cuesta mucho vender a todos nos cuesta porque nos centramos mucho en la creatividad nos centramos mucho en la productividad y en esto que están haciendo ustedes es bien divertido y es chilero pero lo después es sentarse y platicar con los patrocinadores eso es difícil no es fácil para nadie es fácil llegar con una empresa con un gerente y decirle mira estos son nuestros números todavía no estamos así pero la proyección es esta creenos porque mira tenemos toda la energía es difícil eso es lo complicado y por eso no todos logran hacerlo y la verdad es que no es complicado sino simplemente requiere valor y ese valor de decir yo creo primero en mí y después van a creer alguien más en mí y eso le digo a los jóvenes le digo miren muchas de veras ya se pueden dedicar a lo que quieran ya ahorita sí en el mundo de hoy ya a mí me dijo a mí mi papá me dijo mira mi hijo ni te vayas a meter en la música porque te vas a morir de hambre y eso que tu papá cantaba y le gustaba la música le gustaba la música pero el ingeniero me dijo mira primero graduate de algo y yo me gradué mucho por eso porque quería de alguna manera obedecerle la carrera surgió de eso de tener un título de tener un título y justamente tuve el gusto de mostrar el título él me dio su bendición y él murió justamente un par de meses después de eso entonces para mí fue cumplir ¿verdad? claro pero yo se lo digo a la mara o sea le digo muchas dejen de pensar en pequeño porque es que es difícil yo sé que no es fácil arrancar y empezar y emprender pero yo le digo a los chavitos de ahorita los que están empezando a estudiar una carrera artística diferente algo muy atrevido que empiecen a hacer su marca personal que empiecen a trabajar sus redes que empiecen a trabajar su página web que empiecen a hacer su contenido pero aunque estén empezando porque eso tarda tres a cinco años en arrancar entonces cuando ya salgan van a ser los papás o las mamás de eso y está en las manos de uno pues ya no dependes como antes de un montón de otras cosas exacto es lo que están haciendo ustedes un contenido de calidad y cómo empezaron ustedes con un sueño y cómo empezaron seguramente con un micrófono con la cámara y mucha démole y con todas las dificultades y con 40 minutos de retraso para empezar y con 20 espectadores ¿verdad? es mucho seguramente y eso es lindo eso es motivador yo le digo a la mara motívense con esas pero no se motiven ya viendo el producto final motívense empezando a ver los primeros vayan a ver los primeros capítulos de peli y ahí agarremos energía y ya estamos haciendo algo exacto porque uno mira ya el resultado final y dicen miran a los youtubers que tienen millones y uno se ahueva y dice ¿a qué hora voy a llegar ahí? pero es uno a uno igual es en la música la música es igual cuando empezamos nosotros yo me acuerdo que la canción New Centaur se la mandamos quemamos unos discos imagínense ustedes que en ese año quemar un disco costaba 100 pesos quemar un disco y yo tenía mil quetzales ahorrados de unos jingles que me habían pagado y que mil pesos ya era plata era plata en ese tiempo y eran como cuatro mil cinco mil de ahorita y yo quemé los discos los diez discos se los llevé a diez radios y las diez radios los metieron en una gaveta y durante seis, siete meses se quedó ahí hasta que un día yo iba en el carro y empecé a escuchar la canción pero, o sea fue un accidente y realmente no fue fácil o sea, nunca fue fácil la gente se reía de nosotros ¿cómo se llama? Malaqué, malacate se reían les causaba gracia y un centavo resultó siendo un hitazo resultó ser una canción bien sonada creo que es la canción que más exposición ha tenido la que más tiempo estuvo en la en la top diez porque antes había en ranking pero muchas veces no sé si hay pero sí estuvo como cuarenta semanas en el top diez ¿vos crees que es la canción que los expuso los hizo notar al final? lo que sucede es que siempre un artista necesita una una forma de llamar la atención entonces nosotros quisimos hacer un proyecto diferente yo no cantaba como canto yo cantaba diferente yo diseñé mi voz para que sonara diferente para que la gente dijera no, este cuate lo que ya escuchamos en Malacate no era como cantabas antes no, para nada si oíen la música de Hanes otra voz ajá si pues que interesante nos vamos a meter y está Hanes eso que eso que es un secreto es un secreto pero puedo encontrar a Hanes Spotify no, no, no no la tenés que pasar pero se la va a pasar no la pasas y la mantenemos en privado ahí te firmamos confidencialidad mira y contanos un poquito de esa anécdota ya metiéndonos en el tema de Malacates porque entiendo y leyendo por ahí que en el 96 es cuando con Juan Luis Lopera sí Pioi ajá él es el que viene y te pues te presenta su idea de hacer algo cómo contarnos esa anécdota y cómo se dio la verdad la verdad la verdad lo voy a confesar aquí es que yo siempre quise hacer algo así bien chilero algo diferente verdad y sabía que necesitaba alguien del calibre de Juan Luis Lopera que él fue el fundador de Bohemia verdad él lo fundó él fundó Bohemia junto con los demás sí pero él fue por mucho de los de los que impulsó ajá y yo sabía que necesitaba alguien así verdad y pues poco a poco cuando uno desea las cosas de veras se van cumpliendo pero yo me topé al Pioi y al Juan Luis me lo topé en el súper ajá ¿verdad? y de esas idas al súper que mi hijo anda tráeme no sé qué ajá siempre fui fan de Bohemia y siempre llegaba a saludar me gusta siempre trataba de tener amistad de hecho yo como como músico o sea ya me conocían porque yo siempre presté guitarras cargué chivas hice coros o sea estuviste metido en un montón de facetas siempre estuve presente siempre estuve tratando de ayudar en algo siempre siempre tratando de dar algo ¿es clave eso? para es todo sí es todo todo ¿crees que a partir de eso se construye todo lo demás? no puedes empezar pidiendo nada yo sabía que tenía que empezar la música dando todo ajá dando y dando y dando y no pidiendo nada sí pues entonces yo empecé prestando mi guitarra prestando mi bajo prestando mi amplificador prestando mi regalando cuerdas haciendo coro de gratis haciendo no sé qué hacía de todo ¿verdad? y te fuiste empezando a dar a notar ahí en el gremio pero hacerlo sin interés ¿verdad? claro tampoco es que mira yo te presté esa baú ajá sin pedir nada siempre en buena onda como mira la gente se fue dando cuenta pues que yo estaba en plan buena onda siempre viendo como ayudaba ajá sin pedir nada a cambio sí pues y pues aparezco un montón de créditos de los discos de esos entonces un montón de créditos vos coros por padres me ponían ahí no sabían ni cómo me llamaban ajá entonces este pío ahí me vio y me dijo ah vos sos padres sí vos pío ahí le digo ala mira vos deberías hacer algo me dice es que yo ya te oí una vez tuve que ir a una misa me dice él lo veía ir a la iglesia una vez tuve que ir a una misa y te escuché y dije este cabrón debería estar tocando rock o haciendo algo porque tiene buena voz ajá y me quedé con esa idea deberías de hacer algo me dice hagamos algo hombre y yo va pero vos en ese momento no te la creías o sea vos no me la creías yo me hice el salsa no güey yo lo voy a pensar pasame tu teléfono ahí nos hablamos ahí nos hablamos pero yo sí me la tomé bien en serio ajá y organizé a mí yo tenía mi grupo que se llamaba canchinflinme de 20 barras que era un grupo de se llamaba calimán calimán me de 20 barras canchinflinco dines era otro sí porque para los 22 años por ahí leí que ya habías pasado por 15 bandas más o menos había tocado en bandas de trash ajá ¿qué es trash para que la mara que no sabe nombre y te gusta cantar eso o no solo instrumentos era por necesidad ajá también canté ahí es de te arruinar canté también salsa canté buenas en la iglesia canté pues yo le agradezco mucho a la iglesia porque ahí me pagaban por ir a cantar misas de 15 años de todo y yo hacía mis centavitos a mí y corridos has cantado alguna vez solo caminaditos pero así corridos y no pero pero si he cantado bueno mariachi si he cantado alguna música regional mexicana así banda y eso sí sí un poco porque viví en los ángeles un tiempo y nos pusieron a trabajar Jacobo y yo nos fuimos y donde conseguimos trabajo fue en un bar que se llamaba mi mexicana no sé qué y obviamente tocaba cantar de todo y se tocó ponerte el sombrero y sí porque no sí qué interesante y entonces te tomas a pecho la propuesta de Juan Luis y apuntas un número y qué apuntas un número y digo mira ya le hablé a mis amigos de la banda que les digo que tenía y les dije muchas todos de la facultad de arquitectura les dije muchas hagamos de la banda con el Pio y todos sí yo quiero conocer al Pio y nadie tocábamos él si era un profesional y empezamos y yo me yo me concentré mucho en tratar de impresionarlo les dije mira yo no quiero ser cantante le dije porque soy muy tímido me dijo déjate babosas cantar pero había llevado mi cuate que es cantante y le dije que cante él pero al final quedé yo de cantante quedaste voz de titular y Bohemia en ese momento si era de los máximos exponentes de la música aquí de Guate sí total pero estaban pasando por una etapa así como de transición estaban como medio como en conflicto peleándose sí estaban ahí medio en conflicto y estaban como estaban como así sí ok entiendo que en el 97 hacen el primer ensayo de Malacates y cómo llegaron a eso o sea cómo encontraste a los elementos ya porque eran amigos de la U eran cuates de la U que pero que ya tocaban juntos ya tocaban algo y tocábamos algo pero les dije muchas juntémonos el sábado primero nos juntamos el viernes a sacar la idea del nombre ahí en un barcito y nos sentamos hicimos una U de ideas y salió el nombre Malacates pero el ¿cómo surgió? así Malacates es porque uno de mis cuates me dice estábamos haciendo U de ideas ahí todos va a proponer y uno de ellos dice muchas pongámosle Malacates y yo esa palabra la he escuchado le dije un montón de veces el padre ahí en la iglesia siempre dice es que son unos Malacates en sus homilías como yo siempre tocaba en la iglesia y cantaba mucho en misas y me dijo sí pero esa palabra no la usa mucho la gente aquí en Guate pero ¿qué significa? entonces atamos cabos que el ska el ritmo que nosotros empezamos a tocar lo tocaba era como propio de una cultura que se llamaba los Root Boys en los años 50 en Jamaica y los Root Boys es una traducción que se llama Malacates pero alguien dijo no muchas con ese nombre tan culé y nos van a poner ni siquiera en el treble show nos van a dejar tocar y todos se rieron pero al final bien original pues sí quedó entonces alguien lo apuntó muchas está perfecto ese nombre en Malacates treble shop ¿de dónde sale el treble shop? porque alguien dijo ese nombre culero ni siquiera nos van a dejar tocar en el treble show el treble show era un antro que estaba en el treble y ahí surge Malacates treble shop y el shop es por qué derivó ahí alguien vio mal y lo apuntó y ahí que quede muchachos o sea no tiene ningún no tiene ningún sentido no se lo tomen en serio pero el nombre no tiene sentido pero nosotros le dimos significado claro total qué interesante y en el transcurso de los años nunca pensaron como cambiarle el nombre o quitarle el treble shop si Malacates estaba pegando más no 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 para nada bueno pero en cuanto a marketing si ya empezaron en algún momento Malacates 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 si de hecho de hecho todo empezó con Malacates Malacates cuando vine yo y desde ese entonces me gustaba mucho el tema del marketing digital y compré el dominio Malacates.com lo compré y vino y se lo dejé expirar lo tuve que volver a comprar no japonés no te vainaron entonces ahí donde yo dije nosotros tenemos que llamarnos Malacates si pues y ahí es donde ya todo se concentró en Malacates que interesante pregunta David Hernández para cuando una colaboración con Arjona puchicas sería genial Arjona es un ¿has tenido acercamientos? del tercer tipo cuarto tipo no la verdad no yo quisiera conocerlo pero sí lo admiro mucho Arjona es un es un gran poeta yo lo considero uno de los mejores compositores que han habido en Latinoamérica ¿verdad? y lo admiro mucho por eso ¿verdad? yo obviamente yo tuve una experiencia muy bonita tuvimos como las Malacates ¿verdad? que nos invitaron a México una vez y el chavo de esa disquera que nos invitó una disquera muy grande ¿verdad? nos invitó a una reunión nos dijo miren es que esta persona no les voy a decir su nombre pero el guatemalteco nos dio su referencia y al final ya después cuando ya estaba en tragos y todo ya dijo es que Arjona nos dijo ah sí pues o sea Arjona lo refirió sí entonces eso fue una cosa que me quedó en mi corazón no sé si fue cierto pero estaba bien bolo pero no sé pero qué bonito qué bonito que nos esté escuchando es todo para traerlo al podcast sí hombre próximo invitado próxima temporada mira cuando cuando se forma el grupo que entiendo que decís que los de la U no era que fueran todos profesionales cómo llegaron realmente a formar ese grupo de malacates que logra producir ni un centavo no sé si la escribiste vos o en colaboración con alguien sí fue con Pio porque Pio y un lunes en la tarde me llama y dice vos que estás haciendo y yo estoy haciendo maquetas le digo esto es mi estaba estudiando estudiando todavía yo ya estaba todavía estaba estudiando y le digo yo estoy estudiando le dije mira es que voy a ir al lugar de ensayo tengo una idea ahí que se la enseñé a los de Bohemia pero no les gustó y hoy se me está ocurriendo me recordé esa idea es una cadencia armónica que es bien complicada pero yo sé que vos le vas a encontrar pies y cabeza de repente le entras y yo dije es que no tengo carro y el guardia ensayo pues no estaba tan lejos pero que es una cadencia armónica para los que no o sea una línea de acordes así como una una forma de acordes ¿como el beat o qué? el beat sería el ritmo pero sí es como ponerle como un conjunto de acordes que son el acompañamiento que hacen una canción entonces que sin eso pues no es una canción solo es como música no tiene mucho sentido sí pues y me dijo venite aquí al guardia ensayo la cosa es que llegué y tenía chelas y todo ya todo relajado y él no tomaba entonces yo dije esas chelas son para vos me dice la cosa es de que empezamos a platicar esa reunión fue bien fuerte porque hay una canción de Bohemia que se llama siento que me voy estábamos ahí echando las chelitas y platicando y al final él se puso bien triste me estaba contando unas cosas de él muy personales y yo me tocó mucho y después me remate me dice mira quiero que hagamos esta canción y hagamos todo porque salga hoy y le digo va pues está bueno enséñame cómo es tu onda y empezó y yo pues empecé a hacerle le hice un par de cambios ahí le dije mira mete esto mete esto en el coro hace esto y empecé de ahí me distraje porque soy bien distraído y empecé a contarle lo que había pasado el fin de semana empecé a contarle que me habían echado vixi que me habían dejado plantado y así y él me dice para para no y le digo espérate no me digas que la cucarachita se me quedó para tener una cucarachita se me quedó para pues y ya no arrancó mira la gran no pero para para contame eso pero encima de esto y empezó ponen ahí el efecto pasa la tiene lista producción ahí la canción haciéndose un queso producción no es bien sencillo ponerla aquí en karaoke pero no la bota facebook si 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 mejor Nel mejor Nel pues la cosa es de que empezó empezó a sonar y yo empecé a cantar lo que le estaba contando tal cual y en cuestión de 15 minutos ya habíamos terminado o sea la canción surge de una experiencia tuya si de un fin de semana anterior si todo y cuantas veces tocaste el portón un montón de veces es una historia bien larga pero es bien raro lo que me pasó ese sábado me echaron un beat yo terminé buscando a un micuate que por cierto yo no sé si ustedes saben del rock chapín pero se llama Roberto Mora cantante de extinción un grupazo le mando un fuerte abrazo a la gente de las bandas de los noventas super bandas fui a buscarlo y yo va a eso matar el portón y el lugar donde estaba tocando él en la parte de atrás el backstage ellos creían que yo era como un fan y la cosa que el bouncer o como se llame salió y me trancaseó y yo salí a buscar mi cucarachita y no me arrancó y me fui a pie mira así fue una noche así horrible y todo sucedió y obviamente lo hice canción entonces terminamos y me dijo que por eso era la reunión me dijo mira te tengo que decir que me voy a ir de Guatemala y los voy a dejar a ustedes y quería que hiciéramos esta canción porque esta va a ser la canción el éxito o sea que él ya lo sabía él ya lo presentía él lo presentía él era una persona bien especial siempre ha sido muy especial y mira me voy a ir y te encargo la banda y ahí miren ustedes o sea él se desligó ahí de Malacates y todos los que ya formaban la banda en ese entonces son los que siguen hasta ahora o han ido cambiando algunos pues se sigue en la base porque siempre fuimos Leonel batería Jacobo en la trompeta y yo y Jacobo lo conocí fue bien gracioso porque no encontrábamos trompetistas nadie toca trompeta ahora sí ya pero en ese tiempo nadie toca trompeta y yo estaba yo estudié en el Andívaris y me tocaba pagar siempre antes de los exámenes finales porque nunca había o sea no pagaba yo a tiempo entonces tenía multa y mora y no sé qué más entonces estaba haciendo cola para pedir para pedir perdón y que me quitaran la mora y estaba haciendo cola en la caja y de repente empezó a ir para 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 yo ¿qué es eso? y empecé que raro y yo sí y le dije a la cha mire guárdame la cola y salí, ¿verdad? Y cabal, estaba en puro teletube aquí. Estaba en una montañita así que él tocaba. No, hombre, así fue como lo conociste. Antes me acerqué, le dije, ¿vos estás a trompeta? Le dije, no, me hice. La cosa es de que lo invité, le dije, mira. Y él, no, es que a mí no me gusta la salsa. No, hombre, es una banda de escala. No, es que no sé qué es eso. Y iba a echarme y hasta que le dije, ahí está Pío y el de Bohemia. ¡Hola! ¿De veras, vos? Sí, pues, ahí ya le interesó. Su camisa era de güey. Ahí le atinaste, le atinaste. ¡Qué interesante! Ahí sí que el destino a vos es increíble. El destino y el timing. El timing perfecto. Mike, Mike dice, Mike, Mike quiere que lo saluden. Mike, Mike. Mike, Mike. Hola, Mike. Lucía Alemán, si pudieras compartir el saludo con una... Que lo salude Francisco, no vos. ¡Saludos, Mike! Amigos, igual que la mamá de René quería que lo saludara Francisco y no Juanca. Juanca lo saludó. Mandale un saludo a la mamá de René que es una del equipo. Un fuerte abrazo. ¿Para dónde es? ¿Para dónde? ¿Para aquí? Un fuerte abrazo. ¡Eh! Un fuerte abrazo. Aquí estamos para servirte. A ver, si yo pudiera compartir un escenario con una de las bandas, yo diría, ala, yo pudiera compartir por ejemplo con Ava, pero por lo menos así de guitarrista ahí atrás. Ahí atrás de incógnito. Sí, sí, sí. ¿Y con otras dos más que quisieras compartir? Con Led Zeppelin, aunque sea ahí recogiendo los papeles. Y con otra que siempre me fascinó que se llama Rush. Rush. ¿Y esa de dónde es? De Canadá. ¡Ay, qué buenos! Sí. ¡Buenísimo! ¿Ah, sí? Lo mejor. ¿De los ochentas? Setentas, ochentas. Setentas, ochentas. Sí, y noventas un poco. Sí, ves. Vamos hasta arriba, Anita. Hasta arriba había un Herbert Obregón. Saludos Herbert. Antes solo la Radio Atmósfera Nacional tenías para oír música de Guatemala. ¿Cuál es el mejor escenario en el que te has presentado? Los sierras de semestre de la USAC eran pelados cuando llegaban malacates. Sí, eso totalmente. La USAC se prendía muchas veces. Era alegrísimo. Y es que... Era buen público. Buen público. Buen público. Y obviamente, pues miren, también para las... No, miren, las ferias de Guatemala también son respetables. Son mucha gente. Es un ambiente muy alegre y además que la gente está muy relajada, muy dispuesta a pasarla bien. Entonces, es bonito. Guatemala, cada feria, nosotros las conocemos bien porque hemos tenido el gustazo y el honor de ir a tocarlas. Es una experiencia muy linda, muchas que yo extraño mucho. Les recomiendo que vayan. Ustedes deberían de ir a cubrir alguna feria, alguna de las ferias importantes de Guate. Sí, ferias departamentales. Ferias departamentales. Ajá, ferias departamentales. Por ejemplo, vayan a Xela en septiembre. Verdad, ahorita en estos días sería la de carnaval en Mazate. Sí, pues. Verdad, a principios del año en Petén. Verdad, pero las ferias son muy importantes, ¿verdad? Porque son... Para llegar a todo, al país, para llegar a la gente. Exacto, exacto. Sí, pues. Ahí se dieron a conocer mucho en el interior, me imagino. Sí, sí, sí. Y otra cosa que obviamente, pues como no había internet, tanta penetración de internet, siempre la radio, ¿verdad? Entonces la radio siempre nos ayudó. Sí, pues. Mario Monterroso, ¿bandas favoritas, Chapinas? Actuales. Me gustan, actuales, me gusta mucho King, me gusta Casa de Kelo, me encanta, es una de mis bandas favoritas. Casa de Kelo. Casa de Kelo, Matea Santa también. Hay muy buenas bandas, ahorita se me... Se te escapan. Sara Curruchich, por ejemplo, la admiro mucho, ella es una cantautora increíble, que creo que va a brillar mucho en el extranjero sobre todo, yo estoy seguro que sí. Bueno, Fabiola Rouda también, que la admiro mucho, es una de mis cantantes favoritas. Actuales, ¿verdad? Pero de toda la vida, Bohemia, ¿verdad? Alush Nawal, que son mis maestros, ¿verdad? Yo los considero mis maestros, yo los miro así, ¿verdad? Bandas como, por ejemplo, bueno, me gusta Viento, me gusta Tambor. Esos fueron contemporáneos. Sí, hemos tocado muchas veces juntos, ¿verdad? Había batalla ahí. Como rivalidad. Siempre hay rivalidad, pero es una rivalidad sana. Sí, pues. Tampoco es como que... Que se anduvieran madreando, si se encontraban, se dieran trancazos, ¿no? Pues, o sea... ¿Cuántos años se llevaban con, por ejemplo, Tambor y... Con Tambor, nosotros tal vez unos cinco, tal vez. Sí, pues. Ustedes nacieron antes, se puede decir. Nosotros salimos antes, sí, 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 sí. Es que para que sepas, por ejemplo, nosotros, bueno, Richie es más joven que nosotros, que con Pablo, pero para nosotros, ¿verdad? Para las quermeses, era la música la de ustedes, las que escuchábamos. Yo también tuve todavía quermeses con Malacate. bueno, vos ibas... No, son 12 años de diferencia las que nos llevaban. Bueno, vos ibas con nosotros a nuestras quermeses. Exacto, pero todavía cuando yo era a mis tiempos de quermeses, estaba Malacate. Todavía se escuchaba Malacate, el tambor, el viento en contra. El viento en contra. Vos, pero fue un... fue una época que siento yo que no se ha vuelto a vivir en Guate. No, no, no para nada. Explosión musical. Muy difícil va a volver a pasar. ¿Pero por qué? Lo que sucede es que estamos dominados por los algoritmos. Ajá. ¿Verdad? Ya no es el DJ el que pone la música, no es el locutor de la radio amigo nuestro que pone la música y que disfruta y dice, poche, cada noche, qué buena canción. No, es tu algoritmo de Spotify, el tuyo. Ajá. El tuyo, el tuyo. O sea, es diferente para cada quien. O sea, las reglas las pone el Spotify. Entonces, ajá. Si vos, a mí, que yo paso oyendo música, sí, otro rollo, ¿verdad? Me pone, eh, dedicado para ti, tienes que escuchar Maluma. Ajá. ¿Qué? Entonces te dice que ir, ¿verdad? Sí, qué interesante. ¿No va a volver a pasar? ¿Crees que no va a volver a pasar? ¿Es muy difícil brillar en estas condiciones o qué? ¿Sabes cuándo va a pasar? Cuando empiece otra vez a ver conciertos y empiecen a sentir el beneficio y lo lindo y la energía linda de ir a brincar a un concierto, ir a sudar y gritar y pasarla bien en un concierto, porque no va a poder venir Maluma mil veces. Ajá. Y eso no lo puede hacer Bad Bunny, puede venir una vez al año. Sí, y va a romperla, va a ir, todos vamos ahí, genial, vamos a pasar bien, pero va a ser una vez. Ajá. ¿Verdad? Pero el tambor va a tocar mil, ¿verdad? Sí, ves. O cien y el club otra cien y así. Ahí está la oportunidad. Es la oportunidad, que es, obviamente, que es el contacto, el uno a uno. Claro. Porque lo extrañamos tanto. Total. Estamos tan cansados, estar viendo la puta, sí. ¿Verdad? Total. Mira, aprovechando ahorita que se vienen conciertos y que ya se está reactivando todo, ¿tienen algún concierto ahorita? Justamente el sábado, el sábado tenemos la gente. Promocioneslo de una vez. A la banda que nos mira de Xela, por favor, mándenos ahí un saludo, un aquí estoy, díganle aquí a los Pélex. La banda de Xela, pues vamos a tocar este sábado, están súper invitados, ahí el anuncio está en el Facebook de Malacates y vamos a estar también en Jutiapa, me parece, vamos a estar también por ahí en Antíbal, o también, ya vienen conciertos. Ya se están empezando a venir. ¿Vos, y el sábado transmiten el concierto o esa parte? Pues yo lo voy a transmitir, va mucha. Yo hablaba por tu transmisión de los sábados, por sus transmisiones de los sábados. Voy a ver si abro la cámara y en el hotel lo que sea me pongo a tocar. Sí, pues para no perder la tradición. Vos, y después del año y piquito de pandemia que tuvimos encerrados, ¿cuándo fue la primera vez que volviste a tocar el escenario? Fue hace dos semanas. ¿Hace dos semanas? ¿Hace dos semanas? Sí. Yo no había tocado. Dos años después de... Dos años sin tocar, exacto. Nosotros no tocamos dos años. ¿Cómo se sintió? ¿No sentiste raro? Sentí bien raro. Sí, Sí, Que estaban oxillados, tal vez. No tanto porque sí hemos estado tocando, pero sentí que perdí la confianza de hablarle a la gente así, relax. Estaba tenso, estaba nervioso. ¿Qué, qué onda, qué digo ahorita? Esa práctica de interactuar con la gente. Sí, eso se pierde porque ya estabas acostumbrado a ver un teléfono, pues ustedes están... Aquí no, aquí no estás viendo el chorromil de gente que lo están viendo. ¿Verdad? Sí, total. ¿Y en dónde fue? ¿En una boda? En una boda. Qué alegre. Sí, sí, sí. Y ahí que se tiene que interactuar mucho en el sentido de mantener... Sí, que la gente también se les anime, bailen, muévanse, pero no sabían ni qué hacer, bailen, ahora muévanse. Horrible, horrible, sí, pero bueno. Sí, me imaginas que dos años después. Y este sábado es la segunda vez entonces. Es la tercera vez, tocamos en una onda ahí de unos asados que se hizo hace dos semanas, también hace una semana. Ajá. Ajá. Ajá, sí, los vi. Estuvo bien, alegre. Sí, ahí en el zoológico, ¿ah? Cabal. Sí, 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 sí. Vamos con los últimos comentarios, Pablito, y así pasamos a la última parte del episodio. Lesca Farfalla, mi admiración por Páez, hermosa voz. Gracias, Lesca. Ale Villatoro, besos Páez desde Huehuetenango. Gracias, Ale, un abrazote, hasta huehue. Daniel Maldonado, cuando un episodio de los Pelex desde Shela. Que nos inviten, que nos inviten. Tienen que ir a Shela, mucha, tienen que ir a Shela y montar el equipo ahí en el parque y tirarse un telexazo ahí en el parque. Estaría buenísimo. Estaría Virgo. Hay conectes, entonces ahí a ver si lo logramos. Hágalo, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Me parece buena idea. Yair Marroquín, que se ha hecho una canción, eso es para el cierre de oro. Sofía Marín, si Malacate fuera internacional o mundial, ¿cómo se imaginaría que sería el grupo? Buena pregunta de Sofía. Ah, pues, la verdad es que. ¿Con qué banda te compararías? Compararía. Actual, porque por ejemplo, contemporáneos a ustedes, así bandas mexicanas que se volvieron muy internacionales. No sé si Moderato fue después. Fue después, tal vez un. O Alex Intec, por ejemplo. Inspector. Ah, sí, sí, sí. Somos amigos. sé que es tarde ya para pedir perdón. Ellos son amigos nuestros. Ah, qué nadie. Y son mexicanos. Son mexicanos, son regios y vamos mucho a Estados Unidos con ellos. Ah, qué nadie. Yo me veo, ¿saben cómo? Si yo fuera, si nosotros tuviéramos el chance de veras de tocar más en otros festivales y hacerla así internacionalmente, yo lo que haría es una gira perenne, constante, siempre de gira, tocando en Europa, en Europa en Europa. Todo el tiempo están siendo. Estar tocando constantemente sin parar, porque es lo más lindo, a muchas veces de gira. Ajá. Es hermoso eso. Qué nadie. Qué pensás de la gira de Ricardo Arjona que se echó ahorita, o que se está echando ahorita. Que empieza ahorita, que me parece que ya empezó. Creo que ya empezó. Ya empezó, pero la pausó porque le dio COVID. Eso sí no sabía yo. no sabía yo. Sí, la pausó un par de editas. Pues la verdad, la verdad, él tiene la, él, pues la batuta, digo yo, a nivel latinoamericano, diría yo. Sí, pues. Yo creo que él es el artista para mí, el artista más importante latino. Sí, pues. Y es guatemalteco, Y mucha gente le tira hate aquí en Guatemala, porque, no sé, hay algo raro ahí que... Porque los chapines nos gustan tirar hate. Hay algo raro ahí. Hay algo raro ahí, Yo creo que por la mentalidad de que, tal vez... Cangrejos. Ajá, o sea, no creció en Guate, y no se ve como guatemalteco como tal. Cuando él realmente sí se ve, pues, Pues sí, él lo dice, muchas, y ya con eso es suficiente. No, yo, pero yo lo digo por, porque veo sus números, veo lo que él, lo que él hace, pues, y es impresionante. Yo creo que... Y vos decís el más importante también sobre el género urbano, o en su género. Sobre el género urbano, no. Sí, pues. Porque el género urbano ya no es latino. Ah, ok. Y es un género global. Sí. Sí, pues, ya te caché. O sea, ellos cantan, el género urbano cantan en español, porque no entiendo nada, pero es español. Pero, pero es global. Sí, pues. Eso ya no es latino. Ya. O sea, Bad Bunny no, no solo pega en Latinoamérica, sino en China. Sí, pues. En Japón. ¿Verdad? Y los demás también, o sea, mirar las métricas, donde suenan, BTS, que son chinos o japoneses. Son coreanos. coreanos. Sí, es increíble. Que pegó en todo el mundo. Pegó en todo el mundo. Y es, si los escuchas, no, no entendés por qué, porque realmente, obviamente no entiendes las letras, pero, y tampoco la música, pues, yo, yo como músico digo, hasta buena, pero, o sea. No es aquella elaboración, producción, composición. No, pero, pero es, es la moda. Es una moda muy especial, ¿verdad? Que, que tiene mucha fuerza, ¿verdad? Y se respeta, ¿verdad? Muchas, porque, claro, pues, hay chicas que les gusta, hay chavos que les gusta, y se respeta porque es una, es parte de sus vidas. Recuerden lo importante que es la música que ustedes oían cuando tenían 13 años. O sea, recuérdense esas canciones. La tuya. La tuya igual. Pues, recuérdense esas canciones sagradas, ¿verdad? Muchas, eso es lo que le están dando BTS a estos niños y a estos jovencitos. Entonces, hay que respetarlo. Aunque no lo entiendan nada. Ahora, yo tengo una duda, yo tengo una duda bien interesante, que es, por ejemplo, hoy que estaba haciendo el research con el Pablo y todo, nos pusimos a escuchar unas canciones de ustedes, y me pareció increíble que todas las letras, nos las sabíamos, o sea, nos sabíamos la letra de peapa de sus canciones. ¿Qué tanto? Sin tener que hacer esfuerzo mental, ¿cómo era la letra? Ajá. Ajá. Exacto. Ahora, ¿qué tanto perdura esta música de moda con estas generaciones? ¿Será que dentro de 10, 15 años, igual se las van a saber, se las van a saber de peapa? ¿O va cambiando tan constante la moda y los grupos que uno va escuchando que ya no te aferrás a un grupo? Puede suceder como lo que pasó con Rebelde, por ejemplo, que Rebelde es una banda que yo me acuerdo que todos oían, y soy rebelde, y te acordás de ellos, pero no se oye todavía. Claro, y ya te pones a escuchar una canción y ya no te acuerdas de la letra, por ejemplo. Bueno, solo la de soy rebelde. Sí. O sea, al final perdura más esa música que está más, que tiene más composición, que tiene más arte detrás, tal vez. Lo que va a perdurar siempre va a ser lo que, realmente la gente lo adopta como himnos. Sí, pues. No como canciones de moda, porque es bien diferente, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, Vaquin, ¿verdad? Ajá. Imagínate estar presente cuando se vio por primera vez Bohemian Rhapsody. Ajá. O sea, que vos digas, ¿qué es eso? Y que la oigas diez veces más y digas, no puedo dejar de oírla. O sea, y es un himno, ¿verdad? Pero puedes tener razón, la elaboración es otra, es otro nivel. Sí, pues. Son gente, eran unos genios, ¿verdad? Comparados con esta música, por ejemplo, con Britney Spears, por ejemplo, que yo la respeto mucho y me encantan muchas canciones de ella. Sí, sí. O de Cristina Aguilera, que están buenísimas. Ajá. Pero no eran auténticamente de ellas, sino eran de compositores. Claro. Entonces, también tiene mucho que ver que el artista que la cante, la sienta. La sienta, la transmita y te la haga un himno. Sí. Calle 13 versus J Balvin. Calle 13 es lo máximo. O sea, Residente es un artista lírico, ¿verdad? Ahorita está esa polémica, pues. Ahorita está esa polémica. ¿Qué pensás? J Balvin es un artista pop, ¿verdad? Y es un artista fuerte, es una marca muy importante, pero yo te diría que es comparar peras con manzana, no tiene nada que ver, ¿verdad? porque Residente, mira, hay unas que están de Residente muy buenas que yo digo, chicas, qué fumada, qué genial, incluyendo las clásicas de ellas. Pero, las de J Balvin, las oí en una fiesta y, uuuh, ahí se atalamara. Ajá. Ajá. Pero, oí la, no sé, oí la. En tu sala, o sea, no sé. Es como. Es bien complicado, pero creo que, cabal, era una de las preguntas, cabal, que te queríamos hacer. Y no es por hacer de menos a J Balvin, porque es un gran artista, o sea, yo tuve el gusto de tocar en algún concierto donde él tocó, ¿verdad? Y lo vi de cerca y, es un tipo que sabe lo que hace, pues, pero es un artista de otra onda, o sea, es un performer y, y pues, sabrá hacer negocios muy bien. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿qué harías vos si miras de frente? Por ejemplo, a, si miraras de frente a, a un Mark, Mark Anthony, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Y lo oís cantar, ¿verdad? Y él compone, canta y es increíble, ¿verdad? Ajá. Y después escuchás a, no sé, a, a Bad Bunny, ¿verdad? Ajá. O sea, que es muy bueno y todo, y tiene buenas rolas y todo, pero no los puedes comparar, o sea, Bad Bunny lo oís para ciertas cosas y, y Mark Anthony, lo sentís, lo sentís, lloras, bailás, o sea, lo sentís de veras. O sea, puedes llorar con una canción de Mark Anthony, ajá. Con una canción de Bad Bunny puedes llorar. No. Eso es lo que me pasa a mí con Juan Gabriel, por ejemplo, Juan Gabriel. Juan Gabriel te puede hacer llorar, ajá. Y te puede hacer bailar, te puede hacer, o sea, Juan Gabriel para mí es un, fue uno de los mejores géneros que había existido en la tierra. ¿Viste la serie? No, no he visto la serie, no me la contés. Ajá. 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 No, pero sí, la quiero ver. Ajá te vamos a spamear. Sí. O sea, al final tiene un poco de razón, entonces Calle 3 en, en hablar de que, eso, ¿verdad? Que la gente no confunda, porque él lo, él lo enfoca mucho en que las nuevas generaciones de cantantes no se vayan por lo popular o porque, o por interpretar nada más, o por hacer un show, o por hacer negocios, sino que de veras hay más valor o hay más posteridad, no sé cómo decirle. Hay más, se queda más en el corazón de la gente, estos artistas como ustedes que componen su música, la escriben, la sienten, la transmiten porque ustedes la escribieron, o sea... Mira, yo no sé si se va a perdurar, yo no sé, yo no sé, yo en el futuro no lo sé, pero lo que sí sé es de que lo que yo canto, te puedo asegurar que es nacido de acá, o sea, de acá, de este corazón, o sea, sí te puedo asegurar que son canciones, letras, que yo las viví, las lloré, las sufrí, las hice de verdad, o sea, las hice porque las necesitaba hacer muchas veces, o muchas veces porque alguien más me contó una historia que me tocó el alma y que le quise hacer una canción, pero son historias de verdad, o sea, detrás de cada canción te puedo decir una historia y esas chelas no van a alcanzar. Que ilimitado, que ilimitado. Nomás apoyemos el micrófono, le damos. Sí, pues salen del corazón, claro. Salen del corazón, entonces, pues obviamente yo respeto muchísimo a todos los artistas, porque ser artista no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Ser artista es ser un, ser cantante para empezar no es fácil. Otra cosa, el autotune, ¿verdad? Que, por ejemplo, a mí me, yo me conecto y yo no puedo poner autotune, pues, ¿verdad? Y le tengo que entrar y hacerle ganas. Lo que hace un autotune es que te corrige la voz, de cierta forma, ¿o qué? Sí, lo que hace el autotune es que es un algoritmo, ¿verdad? Y lo que determina es de que, por ejemplo, la voz, nosotros no somos un piano, ¿verdad? Sino tenemos una variación de frecuencias, ¿verdad? En nuestra voz, ¿verdad? Que obviamente nunca le pegamos a la nota, excepto Gaby Moreno, que ya se así canta perfecto, ¿verdad? Ajá. Que yo fui testigo, cantó con una canción con nosotros. ¿Y si es otro rollo vos? Y la cantó una vez y quedó perfecta. Y el mismo productor que es Casey Porter, ganador del Grammy, no sé cuántos Grammys, se me quedó viendo, me dijo, ajá, ajá. O sea, ella sí está en ese nivel. Ajá. Igual Fabio Larroda también está en ese nivel. Sí, pues. No, yo no, yo desafino también, pero es lo normal, pero el autotune lo que hace es corregir y llevarte un poco, ponle que estás 10% desafinado, 15, 20, casi no de nadie lo va a escuchar, pero por ejemplo, gente que tenemos años, que tenemos años, sentimos hasta dolor cuando vimos a alguien desafinado, y sufrimos, pero el autotune lo que hace es que es un algoritmo que te corrige y te lo forza. Entonces no hay pierde. Ahí se va. Entonces cantás suave. Cualquiera puede cantar con autotune. Sí. Sí. Hoy por hoy te ponen a interpretar una canción de género urbano, un reggaetón así, el hit que tiene el beat perfecto y que sabes que vas a llegar a las masas. Hoy vos, Francisco Páez, podría ser el vocalista autotuneado de una canción, de género urbano. Sí, por supuesto, sí. Se puede. Sí, a mí no me molesta. Por ejemplo, yo me alegré mucho cuando salió Despacito, por ejemplo. Ajá, ajá. Despacito la canta Luis Fonsi, que es uno de los mejores cantantes que tienen los portorriqueños. Ajá. Para mí, él y su hermano son de las mejores voces, así una vozaza. Ajá. Y cuando yo lo escuché, se me erizó la piel y dije, ala, qué genial que va, que hay una bomba aquí de canción. Ajá. Hecha por un cantante real, que no necesita autotune. Ajá. Sí, yo me alegré mucho, pero de ahí vino Daddy Yankee encima, a rapear. Y Daddy Yankee tampoco necesita autotune, porque él no melodiza. Sí, pues. Pero él solo tira flow. Ajá. Entonces, ahí entendí yo que son dos cosas diferentes, o sea, son dos mundos. Que pueden coexistir de cierta forma. Y hay que respetarlos, ¿verdad? Porque son dos cosas diferentes. yo porque aprendí a cantar en la iglesia también, pues, o sea, yo, el padre, no mezcla la realidad que me dio. Ajá. Y ahí te dejó curado. Ajá. Pero si hubiera tenido autotune, no se hubiera dado cuenta, ¿verdad? Hubiera empezado a ir a dar misa y yo, fresh. Ajá. Buenísimo. ¿Y lo puedes poner en tu celular o cómo? No, es un gran programa, me imagino. El autotune no. Hoy en día. Hay programitas aquí que te lo emulan, pero, pero sí, cualquier Dow te lo hace. Ajá. Ya vi a Pablo hoy en la noche. Autotuneándose. Cantando. Ya me lo imaginé. Bueno, para ir antes, antes de ir, de pasar a la última parte del episodio, le recordamos la dinámica Ice, verano Ice, porque Dorada Ice nos une. Así que vayan con la dinámica, vayan mandando su foto al celular de Richie y el primero que la mande, la estaremos poniendo aquí en pantalla y se estará ganando un paquetón para su verano Ice, para su Semana Santa o para cuando se lo quieran tomar. No importa cuando quieran. Ya está el número de Richie en pantalla. Es el 3029-5181. Bueno, creo que no es el teléfono de Richie, es el teléfono de los Pelex. Está ahí espameando todos a Richie. Así que vayan mandándola y vamos con la última parte. Fran, hablarnos un poco de tu otro rollo, de tu emprendedurismo, de tus empresas. Entiendo que tenés una empresa de marketing digital, una agencia de marketing digital. ¿Has escuchado hablar de las bondades de Amazon? Qué lujo, qué lujo. ¿Has escuchado de Facebook? Meta, de Meta. ¿Has escuchado de Meta? ¿Terapi o Terabai? Terabai, yo tengo esta empresa hace algunos años, es un emprendimiento que hicimos ahí con unos amigos que empezamos a experimentar con inteligencia artificial. Pero aparte, pues yo desde hace muchos años, hace como 13 años más o menos que me metí a la onda del marketing digital por pura necesidad porque necesitábamos una página web con Malacates. O sea, Malacates originó esa necesidad de marketing. Sí, porque lo que pasa es que ya no sonábamos en la radio. Dejábamos de sonar en la radio y dijimos, ¿qué hacemos? Pues metete a MySpace, ¿ustedes se acuerdan de MySpace? Sí, que ahí brillaron también muchos artistas, ¿verdad? Sí, y nosotros llegamos a ser, por ejemplo, los artistas estrella, o sea, los meros, meros de MySpace México durante una semana. Ese logro era como decir que... Estás ahorita en el top de Spotify. Sí, sí. ¿A quién superaste en ese momento de México, por ejemplo, para darnos una idea? De México a Moderato. Moderato. Ah, la gran diabla. O sea, fue una cosa increíble, mira, y Cabal como a las dos, tres semanas empezó a salir Facebook. Ajá, hija se murió. Pero a lo que voy es de que por pura necesidad nos metimos a ese rollo y empecé a investigar, empecé a leer muchos libros, ¿verdad? Compré un montón de cursos, me fui a estudiar... Sacando tu lado nerd. Que siempre me gustó ese rollo, pero ya para Malacate, ¿verdad? Entonces empecé a hacer mis propios experimentos, empecé a experimentar con contenidos, empecé a estudiar un poco SEO, empecé a estudiar un poquito de WordPress, empecé a estudiar un poquito de un poco de cada cosa, de cómo manejar Facebook, cómo manejar Instagram, yo no sabía nada de eso. Ajá. Y en ese tiempo publicabas algo y llegabas al 60% de tu audiencia. Sí, pues, o sea, era una maravilla, era una maravilla. O sea, teníamos, éramos los pocos artistas que teníamos más de 50 mil. Ah, la gran, entonces publicábamos algo y llegábamos a 40 mil personas. Y para tener un concepto de lo que ha cambiado, ¿a cuánto llegas ahora según tus...? Dos a tres. Dos a tres por ciento. Orgánicamente. Orgánicamente. Ah, la gran diabla. Los lives no. Ajá. Ojo, los lives, cuando están hechos por celular, eso es un chivo que les voy a dar mucho. Ajá, de eso. Cuando están hechos por celular, hagan ustedes la prueba también, desde su cuenta. Hagan un live algún día, los tres, desde el celular. ¿Alcanza mucho más? No le pongan nada más que celular. Ajá. Solo una luz y ya, celular. Y no le pongan wifi. Pónganle la cuenta de... Los datos. Los datos. Ah, sí. A un live de unas 20 minutos. Instagram o Facebook. Facebook. Ajá. Y Facebook te va a premiar con más o menos el 30% adicional de lo que llegas con todo lo que tienen ustedes ahí y ese aparatito que tienen ahí que es un... Nombre. Sí. El switcher. El switcher. Ajá. ¿Dan así? ¿Y por qué pasa eso? No sé. No, todavía no lo has descubierto. No sé. Lo que sucede es que creo que Facebook dice estos cuates bien podrían estarme poniendo algo pregrabado. Ah, desde ahí ya detectan que es full orgánico. Exacto, pero Samsung y iPhone tienen un chip dentro o sea, tienen una... Tecnología. Tecnología que está... Que le verifica. Es la tecnología de los dedos. Ajá. Que verifica que la transmisión está hecha... Y se está originando en ese momento, pues. No es lo mismo en Instagram. Instagram tiene el problema de que vos te pones... Haces un live en Instagram y Instagram... Sí, es bien bajito. Es muy bajo y... Como que no vale. Porque la misma aplicación, digamos, no está hecha para que la gente vea lives ahí. No está hecha para que estén más de un minuto viendo. Sí, pues. Pero Facebook sí. Y esa es la... Y los de los sábados los que hacen ustedes son desde celular, me imagino. Desde mi celular y me gasto mis datos. Ajá, 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 entonces lo que hago es conectar una interfase directamente acá. Sí, pues. Y ya, entonces puedo poner el sonido profesional. Ah, ya, sí, pues ahí le metes el audio. Pero si abro la sesión en Facebook, en el, ¿cómo se llama? El editor ese que es... Crater Studio. Crater Studio, me dejo de todo. O sea, vos, ¿y si te deja Facebook? O sea, transmitiendo desde Facebook como tal, meterle audio externo. Sí, sí, con iRig. O sea, puedes usar audio pro, o sea, el audio pro si lo puedes meter, pues. Sí, solo que todo lo tienes que juntar a un mismo jack para el celular. Sí, mejor si usas el iRig. Los audífonos o micrófonos o celular. Una interfase que te convierta de A a D. Qué interesante, de repente el próximo episodio lo probamos a hacer ahí, con un celular. Pero imagínate tener una base de celular, ahí, cámara movible, y entonces que puedas estar paneando para no solo tener así una estática, paneando y sumiando. Es una buena idea, yo, a mí se me ocurrió, yo lo pensé, si algún día lo quiero hacer con iluminador, lo pensé así, una media luna, ¿verdad? Con un riel, ¿verdad? Y que se vaya moviendo. Y que alguien te lo vaya moviendo. O lo mueves. Qué interesante, buen tip, gracias. Buen tip, buen tip. Y el otro emprendimiento o la otra empresa se llama 5 Estudios, ¿verdad? 5 Estudios es el estudio donde hacemos los trabajos de inglés, se hacen audiologos y se hace, se graban podcast también si quieren. Sí, pues ahí se puede producir. Si ustedes necesitan su podcast, le podemos producir. Se nos lo pueden producir ahí. Ese fue antes que Terabai. Sí, ese lo montamos hace como unos 15, 20 años, ¿verdad? Ah, la gran, sí, pues. Tienen un estudio físico así grande para que la mara pueda llegar. Tenemos estudio físico. Sí, y la verdad es que ahora pues por la pandemia también ya eso ha bajado un montón, ¿verdad? Todos grabamos cada quien en su casa. En su casa. Pero sí, lo que hemos hecho es de que, ponele, yo trato de mantenerme ocupado porque ya tengo mis propios proyectos, ¿verdad? Ajá. Y tengo mis webs también que alimento y hago mil cosas más, ¿verdad? Pero la idea es ir aprendiendo. Yo todo lo que he hecho es lo hago por aprender, ¿verdad? Porque siento que, no sé, como uno no deja de aprender. Claro. Todo lo que has ido aprendiendo en tu carrera veo que lo has comercializado de cierta forma, como con Terabai o como con Cinco Estudios. O sea, ¿crees que también ha sido parte del éxito haber sabido cómo comercializar todo ese conocimiento? Sí, sí, sí. Ahorita tenemos con otro socio, tenemos una empresa que se llama MercadeoDigital.co. Ok. Y por ejemplo, con este rollo, lo que hacemos es aplicar todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y le damos servicios a varias empresas. Sí, pues. Entonces, la idea es de que, por ejemplo, aquí ustedes están haciendo esto, ¿verdad? Pero esto les va a llevar, o sea, si ustedes son suficientemente abiertos como para que dejar que las cosas fluyan, los puede llevar a hacer otra cosa y después es otra cosa y así. Ir escalando. Hacer como un circuito de contenidos. Sí, pues. Qué interesante. Sí, después vamos a hacer una banda nosotros tres. ¿Querías hacer una? Juanca va a ser el vocalista. Sí. ¿Por qué no? Ahí cantamos. Le vamos a pedir cursos a Páez. Tengo una página, por si quieren visitarla se llama cantarbien.com. Ah, sí? Qué buen nombre. Y ahí vos enseñás a la Mara. Sí, así funciona. Ahí doy, a veces me piden asesorías one on one y lo hago por WhatsApp. Pero si quieren ahí hay contenido escrito. Cantarbien.com. Sí, cantarbien.com. Qué buen dominio. Sí, me imagino que sos amante de los dominios y andás viendo qué dominios interesantes comprar. Compro dominios desde el 2003. la grande. ¿Buen negocio? Sí. Sí, aprovechando. ¿Cuál ha sido el dominio que mejor has vendido? No importa el precio. ¿Qué mejor ha vendido? Hace poco vendí uno, pero no he vendido así. Tampoco soy domainer. No, sí vendí uno muy bueno. Me llegó la cuenta que acaba de recibir mil setecientos dólares. Y yo, po chicas. Un dominio que me acabé de comprar me costó ocho dólares. Pero esos mil setecientos vos le dijiste esto te va a costar. Sí, yo le puse el precio. Sí, yo le puse el precio. Sí, si es buen negocio para tener ahí. Sí, yo tengo ahí los dominios buenos por si quieren ahí contáctenme. Eso me parece. ¿Más chapinizados o globales? Globales. Sí, globales. Bueno, y aprovechando solo la pregunta de cantarbien.com, ¿crees que alguien nace para ser cantante o se puede crear cantante? En mi blog lo cubro. A ver, te lo voy a contar. Pero fíjate que sí es cierto. Mucha gente me pregunta, mira, ¿y puedo cantar aunque no cante nada? Yo le digo, sí, sí pueden cantar. Y todos podemos mejorar nuestra voz muchísimo. Todos podemos llegar a cantar afinados y seguros. El problema es de que aprender a distinguir los tonos es un poco como distinguir los colores, ¿verdad? Hay gente que tiene la capacidad de distinguir como, ¿este es beige o no? Ah, ese es champán. ¿Han visto? Que hay gente que dice, no, ese es fresa. No, ese es no sé qué. Y uno para uno es rosado. Y para uno es rosado. Es lo mismo, ¿verdad? Que esa capacidad la aprendes, ¿verdad? Yo tenía ese problema, yo, ese es rojo, no hombre, ese es lila. No, yo en la U, yo estoy en arquitectura, no hombre, ese es morado. No, ese es... Púrpura. 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 Púrpura intenso. Púrpura intenso. Y la idea es de que vas, vas en... Pero con la práctica es suficiente, no es algo innato, no es un talento, pues. Hay gente que nace todo un death, le dicen los gringos, ¿verdad? Y es que no pueden escuchar la diferencia entre una nota y otra. Sí, pues que no... Pero son muy pocos, se cree que es como el 10% de la gente del mundo. Es muy poco. O sea, al final con la práctica sí puedes llegar a poderlo hacer si no sos de ese 10%. Sí, cabal. Entonces sí, pero sí hay gente que sí puede, yo he escuchado, por ejemplo, yo tuve una compañera en un curso de canto que recibí que decía yo solo quiero cantar para mis niños de kinder, porque ella era maestra. Y ella era desafinada a morir, cantaba bien raro, bien feo. Y todos pues la oíamos, ¿verdad? Y recuerdo que eso fue hace muchos años. Y años después, ella cantó, yo la vi en una de las chans que me salió de las bodas estas que cantaba, ella era amiga de la novia y la reconocí. Y se subió a cantar y cantó bien bonito. No hombre. Y le fue a preguntar, mire usted qué hizo. Ah, pues practicar, o sea que sí se fue. Sí, o sea, sí se fue, ahí viste el avance. Alán, qué nave. ¿Ya te mandaron foto de la dinámica, Ice? No, nadie ha mandado el nombre. Todavía no han mandado su dinámica, así que vayan mandándola para cerrar, porque ya vamos a ir cerrando, esos son los últimos minutos. Mira el jingle que están proponiendo. Y si no, hasta abajo. Ah, sí, eso está bueno. Y si no, pues, los premiamos post transmisión en vivo, pero mándenla su foto con una dorada Ice en la mano, el primero que la mande se gana un paquetón para disfrutar en su Semana Santa en dorada Ice, porque dorada Ice a los Pelex nos une y pues no queremos despedirte sin que nos cantes el jingle, por supuesto, Paez, que ya te pusieron la letra hasta abajo, creo. Por ahí me la pusieron, sí. Vamos a ver hasta abajo, Pero le hace falta más letra, mucha gente, tiene que ayudarme. Vamos a ver, chicas de producción, mientras que le damos los regalitos a Paez, por favor, vamos completando ahí y solo esas pusieron. Bueno, y te la puedes fumar en base a eso y con algo más que se te ocurra de lo que hayas escuchado hoy, ya hemos hablado hoy. Va, buenísimo, vamos a ver, vamos a ver. Andala a pensar. A ver, pero díganme ustedes, ¿cuál es el slogan de los Pélex? El podcast más Pélex de Guate. Ok. Podemos jugar con la palabra Pélex, así como. Ok, sí. Pé, Pélex, Pé, Pé, Pélex, chan, 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 chere. ¿Por qué las manías de Pablo? Es que a Pablo lo joden porque antes en los primeros episodios teníamos manías, pero Pablo se la pasaba comiendo todo el episodio y no hablaba nada, solo comiendo manías. Entonces, por eso pusieron chuchitos de chipilín, no sé por qué pusieron, ese sí no sé por qué lo pusieron. Pero tienen que poner más palabras, muchachos. Sí, vayan poniéndolos ahí, si no producción. Ya tenemos el coro. Pé, 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 Pélex, es el podcast, el podcast más Pélex. Ahí está bien. Ahí va, Pé, 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 Pélex, el podcast más Pélex. Eso. Puro cierre de banco, parece eso. Vamos a pedirle, vamos a pedirle a producción que le pongan un poco más de letra ahí al jingle, por favor, producción, y... Uno, dos, tres, probando. Hola, 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 nuestro, si sirve todavía, no sé qué pasó. Vas a tener que cerrar los. Ya vieron, por eso les dije, usen el celular, mucha hambre. ¿Qué número de episodio es este? 40. A la nombre, 40 ya. Al ladrón. No, mucha, qué gachos, yo pensé que tenía todo preparado. Y producción, ahí está, ya me escucho, ya me escucho. así no se vale, así no se vale. Yo ya me escucho. Yo les dije, para la próxima mejor me pongo mi celular. Les tiro, les tiro, les tiro mi celular. Bueno, tuvimos fallas de producción, pero qué alegre, qué alegre, ya llevábamos como 15. Qué falta de, de, de formalidad, por Dios santo. No, qué gachos, muchachos. Ya me está, ya está todo picado, que se, no, qué gachos. Vamos a poner, vamos a poner mi celular. Estás haciendo las del padre. Mejor ponga mi celular, muchachos, mejor pongamos mi celular, que qué gachos estos. Nos estás haciendo las del padre. Ahí déjenla mejor, muchachos. Ahora, si me escucho, ahora sí estoy bien. Ya. Mi mamá me está diciendo, mejor, mejor andate, güey. Mejor de retirada, de retirada. Qué falta de profesionalismo, dice. Qué pena. Qué grueso. Qué pena, compadre, muchachos. Juanca no se oye, dice. Pero ahora sí ya me escucho, ahora sí. ahora sí. Ahí está, ya me escucho, ya me escucho. No se vale, muchachos. ¿Qué pasó? Cayeron, cayeron en la trampa. Nos estaban jodiendo, nos estaban jodiendo. Nos estaban jodiendo. Cayeron, señores, señores. Era una broma. Esto era una broma. Esto era una broma, amigos. hombre, de veras, lo hiciste la broma. Claro, es que los que, me dijeron que los felicite en nombre de todo el equipo. Muchas, quiero decirles qué pilas que hayan llegado a sus 40 episodios. Se merece un aplauso. Bueno, 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 Páez, gracias. Sigo confundido. No, 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 era una broma, era una broma. Por eso lo estaba trolleando. Qué buena, qué buena, te la echaste. ¿Y sabe qué es lo más chistoso? Que Ana ya me había mencionado de que iban a hacer una broma, pero no pensé que esta fuera la broma. O sea, yo tengo mi corazón palpitando. Pero no entiendo cómo se, o sea, qué hicieron ahí, qué apacharon ahí para. No sé. Nos estaban muteando, creo yo. Y yo así, y yo así. Estuvo buena, mucha, bien, se la echaron buena. Bien, felicidades por los 40, mucha. La verdad es que no es fácil, ¿verdad? Nosotros llegamos a los 40, como a los 10 años con Illuminates. Ah, la verdad. No, de veras que sí, perdón. Y la verdad no es fácil, no es fácil, no es fácil esto de tener la constancia, la persistencia, ¿verdad? Y sobre todo, que cada vez mejor. Muchas veces que los felicito, de veras, es un proyectazo, sigan adelante y ojalá que vuelen muy alto, sigan el consejo de su tío Páez, que sea internacional esta onda, de veras. Buena onda, lo vamos a seguir, tenerlo por seguro. Vean la pantalla de referencias. Vean la pantalla de referencias. Felicidades, Pélex, por su... Eso. Hola, ¿qué tal? Un saludo con mucho cariño, mis amigos de los Pélex. Felicidades por su episodio número 40. Los insto a que sigan adelante y sigan siendo así de Pélex, así de pilas y así de originales. Una de las horas. A mis Pélex, solo quiero decirles que me siento muy orgullosa de no solo hasta donde han llegado, sino en las personas que se han convertido. Soy una inspiración para toda la gente que los rodea. Los quiero mucho. Hola, mis amigos de los Pélex. Los felicito por llegar a su episodio número 40 y los exploto a que sigan adelante con todo y que vayan por más. Dios los bendiga. Un saludo y un abrazo a la distancia y que sigan cumpliendo muchos más conmigo. Quiero mandar un saludo pues muy grande a mis amigos de los Pélex. Me cuentan que ya están cumpliendo su 40 episodio de su podcast. La verdad es que un podcast muy divertido y sobre todo pues a quien tengo que agradecerles donde pues también a mí se me inspiró para poder llevar a cabo mi podcast. Así que contentos, muchachos. Se les tiene un gran aprecio. Son grandes patojos, trabajadores y la verdad es que es un honor haberlos conocido y poderlo contar entre mis amigos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Hasta luego, los Pélex. Hola amigos, soy Mamucha y quiero enviarle un caluroso abrazo a los amigos de los Pélex que están cumpliendo 40 años. Así... ¿Qué no son 40? ¿Cuántos años? 40... 40 programas. Bien decía, ya no se miran más jovencitos. Pero buenísimo, miren, 40 programas. Eso es meterle duro a los sueños y esperamos que no solo sean 40 programas sino muchísimos más y que nos sigan llenando de entretenimiento, buen humor y sobre todo momentos inolvidables. Un abrazo gigantesco de parte de su amigo Mamucha. Pélex, queridos, que estén muy bien. Enhorabuena a este 40 episodio al que llegaron, que lleguen a muchos más. Me encantan los temas que ustedes tratan. Son tres chavos bien pilas, admirables, cabrones, que lleguen a más programas, abordando los temas que nadie quiere tocar. Hay que involucrar a la juventud ya en política porque si no nos va a seguir llevando a la chingada con esa gente. Cuídense mucho a la orden y pues que vengan más programas, chavos, que vengan muchos más programas. Quiero mandarle un mensaje de felicitaciones y muchos ánimos a los Pélex por llegar a su episodio número 40. Ojalá vengan muchísimos episodios más y espero que nos podamos seguir encontrando por ahí. Juan, Garrici y Pablo, un saludo y felicidades a los Pélex en su episodio 40 de Contra las Cuerdas y el Big Boxing. Ya saben, muchachos, si invitan a la fiesta, ahí les va su regalito. Mis queridísimos amigos de los Pélex, aquí Diego Enríquez, Beltranera, el puto amo de las ventas. Llegar al episodio 40 es un gran hito y se los digo porque la verdad sé por dónde están pasando. Están haciendo cosas espectaculares, están logrando impactar a muchísimas personas en Guatemala a través de ese carisma, de esa manera de cómo compartir con la gente. Así que sigan adelante porque el camino sigue siendo bien interesante y la verdad que los motiva a que sigan adelante. Sobre todo, felicitarlos por este gran hito porque 40 episodios realmente hablan de que traen un proyecto sólido y que está generando muchísima conexión, tanto para todos los que nosotros estamos viendo el podcast y escuchándolo como también para todas las personas que trabajan ahí atrás de las cámaras. Así que un gran saludo para ustedes y para todo su equipo y que sigan creciendo y para que pronto estemos celebrando el episodio 100. Mis queridos Pélex, que Dios me los bendiga demasiado, les mando un fuerte abrazo. Juanca, Pablo, Richi y obviamente a todo el equipo que está detrás de cámaras. Felicidades por llegar a este número de episodios y a seguirle echando muchísimas ganas, mucha, que de eso se trata, hacerlo con pasión y obviamente porque les gusta. Así que, para ella, mucha, siempre. ¿Qué onda Pélex? ¿Cómo están? Felicidades por haber llegado al episodio número 40. Así que, a seguir rompiéndola y les deseamos todo el éxito del mundo. Hola, ¿cómo están? Quiero felicitar a mis amigos, a Juan Carlos, Pablo y a Ricardo y a todo el equipo detrás de los Pélex por su episodio número 40. Sean adelante, mucha. La verdad que hacen un contenido de alto valor. Felicidades por los 40 programas que lleváis y yo recuerdo el mío con muchísimo cariño. Nos lo pasamos muy bien, yo por lo menos y estuvo espectacular. Que sean muchos más, 400 o 4.000 o más. Abrazo. Chao. ¿Qué onda todo el equipo de los Pélex? Muchas felicitaciones por su episodio número 40. Sigan adelante, son unos cracks. Un abrazo. Qué buen detalle. Qué buen detalle, equipo. Gracias a todos los que estuvieron detrás de ese detallazo. La verdad que en el corazón apreciadísimo. Qué buena idea, qué bonito detalle. La verdad que inspirador. chica, si no me la esperaba. Ya no hay ganas de que solo sean 100, sino 300, 400. Y eso, hay que subirnos la vara. No sé qué piensa Páez, pero nos tenemos que subir el número porque nuestra meta era, hagamos 100 y vemos qué está pasando. Igual fue nuestra meta también con el dominante y les puedo decirle que llegar a 100 no es la meta. ¿Cuál será la meta? Realmente, ya iba a decir una burgaría. Vamos en los peles que pueden decir cualquier cosa. No hay nada más importante que la meta, iba a decir, pero no, 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 lo importante no es el número, mucha, de veras, no es el número porque si dicen 100 es el número, no, lo importante es uno más, decir, decir, uno más, uno más, uno más, uno más. Y buscando ese extra. Sí, sí, disfrútense, o sea, disfrútense el actual, pero piensen en uno más siempre, porque es que cuando uno piensa en 100, al menos a nosotros nos pasó que íbamos por 60 y ya estábamos cansados, muchas, ¿será que seguimos? Ya sentíamos que no llegábamos, entonces la meta se vuelve muy, en cambio de decir, no, es por hoy, es un día a la vez, es una vez, es un episodio a la vez, ¿verdad? Y uno más, mucha, uno más, y se motivan a hacerlo uno más, uno más, siempre uno más. Me parece excelente. No, y está Virgo pues, porque cabal, no ves así la gran montaña, sino un paso a la vez, ¿verdad? Es un paso, es uno más. Me parece, también le aprendemos eso a Frank, hoy, y gracias, muchas de veras, gracias por el detalle a todos los que estuvieron detrás de ese detallazo. Gaby Villegas, especialmente a Gaby Villegas, gracias. Eso, chica, aplauso para Gaby. Ahí está, bien. Ya me imagino, ya me imagino andar atosillando a todos los invitados por el video. Ella es Gaby Villegas, cámara móvil, ahí está Gaby Villegas, la organizadora de esta sorpresota, así que muchas gracias Gaby y a todo el equipo detrás que conseguir todos los videos de los diputados, alcaldes y toda la gente importante que salió ahí. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Paez va a salir en el del 50 o en el del 100, tal vez. En el del 100, va a decirles, vieron muchachos, les dije. Y no queremos dejarte ir pares y unos regalitos ahí de parte de nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias. No puede faltar la gorra Pelex de identidad que queremos verte la puesta para ver cómo te ves así con el logo Pelex. A ver, a ver, a ver, genial. A ver si le luce. Sí, sí, sí. Y si te luce y le gusta el resto de la banda, le mandamos una a cada uno de Malacates. Ah, qué buena onda. Puchicas, qué genial. qué logazo, mucha. Buena onda. El logo nuestro nos lo robamos de no me acuerdo de dónde. Espérate, ¿querés ver nuestro primer intento del logo, Sebastián? A ver si lo reconoce. A ver si lo reconoce, Paez, de dónde pudo haber salido. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Mira. ¿El primer logo? Ajá. Ah, mira. ¿Lo reconoces? Esa es una de mi empresa, ¿no? Ese es de Avante, ¿no? De un edificio aquí. No, no, no. Es de un grupo de rock. Te voy a apuntar a ver. Es de un grupo de rock. Ah, no miras. Después. Pero tal vez, tal vez no te gusta tanto el rock. Led Zeppelin, no. No, no, de Flair Park, parece. Empieza con L. Y termina con L. Con L. Ah, ¿a qué grupo se llama Los Temerarios? Los Temerarios Park. Era el de Linkin Park. Ah, pero nosotros no sabíamos que era el logo de Linkin Park. Cuando lo encontramos, nosotros empezamos a buscar ideas de logos, apareció ese. Le hicimos un par de modificaciones y dijimos, se ve chilero. Y de ahí nos empezó a ver el hate. En el primer episodio. En el primer episodio empezó el hate. Ese es el logo de Linkin Park. Se lo huevearon, que no sé qué. Así que quedamos curados y mejor nos diseñaron uno desde cero. Está buenísimo. Buena onda. Le luce la gorra ahí. Por si quieren, los de Malacates nos avisás y les mandamos gorritas a todos. También tenemos el regalito de Déboras Miels. Ellos hacen miel desde el panal. Es riquísima. Ahí puedes abrirla y ver lo que trae dentro para que te comas los hot cakes mañana. Y no hay nada más rico que la miel. Es que Guatemala tiene tantas cosas lindas. Total. Y uno desconoce todo eso. Y saben de que a nivel mundial la miel de Guatemala es muy apreciada. Ah, sí. O sea, sí, compite. Sí, por supuesto. Y como lo es, por ejemplo, el café. Ah, sí. Al mismo nivel de... Sí. Más o menos, sí. Es increíble, la verdad que sí. Vamos a ver. La verdad que sí. Y esta miel de Déboras Miels es espectacular. Déboras Miel. Sí, la mandala es bien empaquetada. Ah, la que genial. Miren, tiene hasta panalitos. Hasta panalitos. Hombre, qué hermoso. Ustedes han probado el panalito. Fíjate que... Es delicioso. Yo decía que... Mira, pero... A mí me encanta. Yo era chiquito, yo parecía osito, va a derrobarme. Es pura cerita, ¿verdad? Yo estaba diciendo erróneamente que era pura galleta, pero no, no es pura galleta para los que han comprado Déboras Miels. Buenísima la consistencia también. Sí. El color. Ahí nos contás qué te parece. Vamos a ir a comernos unos pancakes así. Sí, por favor. En honor a los Pelex. Déboras Miel. Déboras Miel en Instagram. Vayan a seguirlos, muchades. Y, pues, por último, el regalito de TM Creations. Ese te va a servir para los conciertos y las giras y todo para mantener tus bebidas frías o calientes. ¡Hala, qué genial, muchades! De veras. Sí, sí, sí. Míralo ahí. ¿Calientes también se puede? También se puede calientes. ¿Para el cafecito? Sí. ¿Se puede? Un urú, muchano. Un tutermito de TM Creations. ¡Hala, esto es buenísimo! Son buenísimos, man. Son buenísimos. Sí, los he visto. Sí. Los he visto. No, es buenísimo, muchades. Esto está genial. Les agradezco mucho. Así que ahí te... Me acabo de ir al puerto y esa cosa es una maravilla porque ya te puedes echar tu cervecita, tus gaseosas. Y te dura. Y se mantienen frías. Sí, pues. Horas, pues. Aunque estés en el... No, que un vasito a los 15 minutos en el puerto ya... Derretido todo. Buenísimo. Está genial. Muchas gracias, de veras. Muchas gracias por los regalazos. No, a vos gracias. Yo iba a traerles un regalito. Por los 40 les hubiera traído algo. Para la próxima vez me... El jingle. El jingle te falta. Pero tiene que mandarme usted la letra. Sí. Ahí está la gente. La gente... Ya no pusieron nada, ¿verdad? La producción. Pero entonces que sean ustedes. La gente no está poniendo nada porque ustedes... Te lo mandamos y nos haces algo ahí. No queremos así nada que también ponerte en aprietos. No, tranquilo, tranquilo. Mándeme ahí. Ah, qué buena onda. Ustedes mándenme dos cosas. Mándeme más o menos la letra y mándenme una referencia. ¿Una referencia de algún jingle que nos guste? Sí, de algo que les guste. Una canción, un jingle que nos guste, sí. Ok, me parece. Y a vos, Páez, pues gracias por haber estado acá. La verdad que para nosotros un orgullo haberte tenido aquí. Creo que tenés mucho más valor que compartir aparte del que platicamos hoy. Nos faltaron un montón de puntos, pero no está de más decir que seguro podemos tener un segundo episodio en algún momento. Cuando quiera. Y te agradecemos mucho por el tiempo que sabemos que es valioso. Y pues nada, te agradecemos mucho por haber estado aquí. No, hombre, a ustedes, gracias. No, hombre, para nada. Gracias a ustedes por la invitación, de veras que yo me siento honrado porque pues sí, es chilero yo. Y la verdad es que les había quedado mal varias veces, me habían dicho, pero pero porque estás ocupado. Se entiende. Yo no podía, yo le pedí disculpas ahí a la gente de producción que no podíamos, pero les agradezco enormemente. Cuentan conmigo, cuentan con ese jingle. Qué bueno. Y pues ahí cuando tengan algún proyectito ahí adicional, lo que quieran hacer, pues cuenten conmigo también, cuenten conmigo. Total, total. De veras, ahí estoy para servirles. Tengo por seguro. Y te vamos a ir a ver a tus conciertos. Y inviten a más músicos de Guate también para impulsar a la música de Guate. Yo velo por mis compañeros también. Claro. Te vamos a pedir un listado para que nos recomiendes a vos de quien hay que darle ahí, pues darle voz, ¿verdad? Para que pueda compartirse en estos espacios. Y a la banda que quiera seguir en Spotify, tenemos un playlist, no es la gran cosa porque no está curado, pero se llama Guate Suena Bien. Ok. Y ahí estamos más o menos como 15 horas de, no, como 15 días de música ahí ahorita. Ustedes van agregando ahí la música de los artistas que les va gustando. De todos, de todo género, pero la cosa es ayudarlos, ¿verdad? Que nave. Guate suena bien. Guate suena bien. En Spotify. Entonces la idea es que la gente le dé like al, denle like, porque entonces así Spotify va a ver. El algoritmo. Empecemos a pensar en algoritmos. Ajá, vayan a apoyarnos pues mucha. Ahí en Spotify, Guate suena bien. La playlist, vayan a darle corazoncito y con eso ya ayuda aquí. Y cerramos con una frase, una parte de alguna de tu canción que querrás así. Pero cantarla, cantarla porque todos lo están pidiendo ahorita aquí. Bum, 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 bum. ¿No tiene alguna guitarra? ¿Tiene alguna guitarra? ¿Tiene alguna guitarra? ¿Guitarra no? ¿Hacker no trajo su guitarra? ¿Hacker? No tienen guitarra. No tenemos guitarra. La que mejor te salga o la que más te guste acapella así de malacate, así para que la gente se emocione. Hay una canción que me gusta un montón que dice A veces está bien que llueva un poco un poco no más porque mojados podemos ver que somos iguales los dos y aunque ya no crean me estoy riendo y no voy a soltar la cuerda solo por vos y aunque ya no quieras sigo creyendo que tú debes y puedes y quieres seguir junto a mí Se llama mojado. Búsquenla. ¡Qué buena! La verdad que es increíble escuchar aquí de primera mano tu voz se escucha igual que como escuchas cualquier canción que increíble la verdad que gracias Páez gracias por haber estado aquí y gracias a todos los Pelex por habernos sintonizado hoy en el 40 episodio gracias a Chapping Films detrás de cámaras y por haber hecho realidad ese video homenaje que pusieron del 40 episodio qué bonito quedó gracias a todos gracias Gabi y pues nada nos vemos en el episodio de la próxima semana va a estar buenísimo ya toca chica ya toca traer a una chica aquí al podcast porque solo hemos estado trayendo a chicos entonces la próxima semana se los anunciamos el domingo quién va a ser la invitada y nos vemos en el próximo episodio de los Pelex Podcast chau bye órale